¡Ey! ¡Hola! ¡Estamos dentro! ¡Yes! ¡Yes! ¡Hola gente! ¡Hola people! Empezamos con un nuevo programa de El Mortal Más Débil. Hoy no me he pintado la cara porque mi cara igual se despelleja de tanto pintarla todos los días, así que vais a tener que usar un poco vuestra imaginación. Si queréis ver mi cara pintada podéis ir al primer programa que está en Twitch por si no lo habéis visto todavía. No os vais a perder mucho si no lo habéis visto y además os voy a hacer ahora un resumen fantástico. Y de hecho voy a ir, no sé qué música para poner para el resumen, ¿no? Lo he pensado. Espérate, voy a poner la música de ascensor. ¿Dónde está? Sí, pon la música de ascensor. Es la teletienda. El ascensor está bien. Es la teletienda. Pues hagamos un pequeño resumen de qué es esto y qué es lo que pasó en nuestro anterior programa, ¿vale? Para aquellos que lo estéis viendo por primera vez o tengáis una memoria tan terrible como la mía, esto es El Mortal Más Débil. Un concurso creado a Partición de Graz, el príncipe oscuro, señor demonio del reino de Azagrad en el abismo, a Ramón Chulu, que soy yo, vuestro querido presentador, pues porque se aburría ya bastante y tenía excedentes de mortales encerrados en sus prisiones del abismo. Y dijo, oye, ¿sabes algo con esto? Así Ramón Chulu y su ingeniero jefe, jodido estúpido Johnson, al que escucharéis de vez en cuando por aquí, crearon la Tumba de los Horrores, o una versión modificada de ella, que es lo que veréis ahora. Donde van a ir metiendo mortales para entretener a su audiencia de demonios y aberraciones del abismo, que esos sois vosotros. Con la promesa de que quien llegue al final, el concursante que sobreviva a la Tumba de los Horrores, podrá resucitar, volver al plano material, llevarse todos los tesoros que haya encontrado y recibirá una semana de vacaciones para dos personas en Ramblecast, ciudad de vacaciones. Nice, nice. En la anterior sesión entraron nuestros cinco primeros concursantes, que son los que veis a mi alrededor. Tenemos a Joselito, ojo estrella, humano torcho, con la cabeza tan dura como sus poderosas nalgas. Melgrón, un filmblog que decidió hacer un test de personalidades y le salió todas las detenciones son correctas. A Despritesmith, tifling de color vermellón, jefe, figura, mastodonte, con un curioso interés por todas las trampas que se encuentran en esta mazmorra. Buu, buu, buu. Magda Dietrich, pequeña nova, escritora de novelas eróticas y siempre dispuesta a echar una mano o dos a lo que haga falta. Rick. Y finalmente tenemos a Rick, mitad cobalt, mitad carrito de la compra lleno de cosas. Personaje que ha probado ser una caja de sorpresas y seguirá sorprendiéndonos en este programa. Los cinco concursantes ya se han enfrentado a callejones sin salida, fosos con pinchos, más fosos con pinchos, puzles, botones y más fosos con pinchos. Y ahora mismo se encuentran en una nueva sala, mucho más iluminada, con pinta de mucho más nueva que las anteriores, que procederé a describir ahora mismo. Pero, antes de hacer eso, tenemos que anunciar el concursante favorito de la anterior sesión. Os preguntamos quién es vuestro favorito y nos lo contasteis. Y por tal, os dijimos que íbamos a darle un regalo, una pequeña ayuda. Entonces, os voy a poner, vuelvo a los concursantes. Los vamos a meter en personaje, ¿vale? Concursantes, estáis en la sala, que bueno, ahora os voy a proceder a volver a describir para que la tengáis fresca. En el mismo sitio en el que lo dejamos en la anterior sesión. Para todo el mundo ha pasado una semana, pero para vosotros no. Solo no ha pasado tiempo. De hecho, sentís como algo raro que ha ocurrido. Como si, ¿sabéis este sabor de boca que os queda después de una noche? Bueno, yo de resaca no he tenido muchas en mi vida, pero imagino que te queda un mal sabor de boca después de toda la noche bebiendo y de resaca. Ese sabor de... ha pasado toda la noche, estoy cansado, sí. Y estáis un poco desorientados, sobre todo igual Rick y Hades, os dais cuenta como que ha pasado algo con el tiempo. Pero sois los únicos que no sabéis el qué. Estáis en la sala y escucháis la familiar música y voz de Ramón Chulú en vuestras cabezas. ¿Qué os dice? ¡Hola, mis queridos concursantes! Vengo a deciros que estáis haciendo un gran trabajo puliendo los pinchos de los falsos fosos con vuestro cuerpo. Y la audiencia está muy contenta con vosotros, la verdad. Tanto que hemos decidido premiar al favorito, al más aclamado de la anterior sesión. Por otro lado, no tenéis ni idea de sesión ni nada, pero bueno. José Lito, José Lito, por tu inocente ignorancia y tus moldeados bíceps, eres el mortal favorito de la semana. Y se te otorga, por tanto, el comodín del público. Una vez, en este programa, si dices la frase, quiero utilizar el comodín del público, tu proyección astral será transportada al plató del programa y podrás escuchar durante un minuto todo lo que la audiencia te quiera decir. ¿Te ha quedado claro? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, con la siguiente sala. Pasándome, estaremos vigilando. Bye. Y desaparece de vuestra mente. Básicamente, por si, imagino que lo habéis pillado, si dices que quieres utilizar el comodín del público, te dejo durante un minuto ver lo que ponen en el chat. Puedes ir al stream, un minuto cronometrado, y que la gente te cuente lo que sea, cualquier una pista o lo que sea. Ok. Ok. Vale. Muy bien. Nos vemos. Os vuelvo, esto va a ser durante la partida de hoy, o sea, que lo tienes que utilizar en esta partida, si no se pierde. Sí, sí, sí. Si sobrevive, sabes qué decir. Vale. Vale, vale. Gracias. Os voy a volver a describir la sala, ¿vale? Habéis entrado en una sala con un aspecto mucho más nuevo que la anterior sala en la que estaba. Y recordabais que la anterior era bastante, había telaraña y suciada por todas partes. Esta es como mucho más nueva, recién creada. Tiene luces mágicas situadas en el techo que le iluminan perfectamente. Las otras estaban en la oscuridad, esta está perfectamente iluminada. Está hecha como con más cuidado, está todo más limpio. En ella podéis ver cuatro esfinges de piedra. Las esfinges, con su cuerpo de león, está sentado en posición alzada, sus alas plegadas y la boca abierta, ¿vale? ¿Qué está pasando? No lo sé. El cuerpo de león ahora, el cuerpo de león. ¿Qué he dicho? Ah, vale. Eso, hay un esfinge en cada, bueno, en las esquinas, donde las veis, donde las podéis ver en la imagen. Sí. Y está el techo a unos 15 pies de altura. Tras un pequeño rellano, que parece vacío, veis en el suelo símbolos tallados en la totalidad de las baldosas. Que se iluminan por la luz que veis en la sala. En el centro de la sala hay también un sarcófago dorado, que descansa en una plataforma de piedra. Sobre el sarcófago hay un agujero en el techo, donde aparece luz solar, la primera luz solar que veis hace mucho tiempo, que lo ilumina perfectamente. En la pared, al otro lado de la sala, tras el sarcófago, hay un arco de piedra tallada, bloqueado por una losa de piedra, en la que se muestra como un cuadrado formado por dibujos de como bichos, tallados en la piedra, y en el centro de esa losa un símbolo, también tallado. Y eso es por ahora lo que veis. ¿Qué es lo que queréis hacer, mis queridos amigos y compañeros? Por cierto, vosotros habéis... Bueno, habéis escuchado todo eso, nada, no quería decir nada más. Me he liado. ¿Qué queréis hacer? Ok. Yo voy a meterme en el carrito. Ya estaba dentro del carrito, pero me voy a poner con la mántica. Y voy a salir a cabo de segundos con un catalejo. Oh, fantástico. Voy a mirar de cerca las losas para ver si son placas de presión o algo. Vale, hazme investigación. O sea, vas a mirar, vas solo a mirar, no vas a manejar... No, no voy a tocar, solo voy a mirar si veo que se pueden presionar o cualquier cosa. 28. 28, muy bien, muy bien. Vale, ves, miras así, miras así un poco por los lados y eso, notas que están muy bien hechas y encajan bastante bien, pero puedes notar que probablemente si ves un poco en la ranura, como que tiene un mecanismo que probablemente si se pasa por encima se apriete. A ver, chicos, no vamos a pisar las cosas que seguro que nos morimos. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que a partir de ahora os voy a hacer caso. Me parecen grandísimas ideas. Magnífico análisis de la situación, campeón. Y me voy a poner a mirar toda la parte nueva en la que estamos, toda la mampostería nueva y voy a empezar a notar medidas y materiales. Toco con la espada, compruebo la densidad, la dureza. Sí, las de atrás. Ok. Todo el material nuevo. Ok. Me pongo al lado de Adés y saco mi martillo y lo imito. ¿Esto es para hacer algo en concreto? ¿Vamos a salir por aquí? Podemos hacerlo como sigas así. ¿Sigo? No. Mira, mira, Rick. Mira, Rick. Que te diga lo que hay que hacer. Estás muy perdido, hijo mío. Que te comente. Bueno, la verdad que estaba yendo a otro sitio así que estaría bien salir de aquí. Y me ponga al lado de Rick. Me siento en el suelo al lado de Rick. Sí, porque estás a la misma altura. O sea, tú sentado en el suelo es la misma altura que Rick. Le voy a pasar. En este momento estoy tan frustrado y estoy tan cabreado y de la vez anterior que estoy estoy sentado mirando a la gente sin hacer nada en principio. Por cierto, una cosa. De lo que miras en las paredes y todo eso alrededor te das cuenta de que la puerta por la que habéis entrado hay un arco de piedra igual que el arco que está al otro lado. Lo que pasa es que en el otro lado está el arco de piedra y una losa de piedra. En este lado solo está el arco de piedra y dentro está la puerta por la que habéis entrado. Es lo único que notas así un poco... Vale, perfecto. Le voy a pasar el catalejo a Pusilito. Pusilito, a ver, mira a ver si hay cosas por ahí, no sé, como lo del suelo. Por el suelo. Tiene que tener buen ojo. Por el suelo... No, no, en el suelo no. En el suelo ya nos vemos. Pero has dicho que me llevo por el suelo. Como lo que hay en el suelo. ¿Qué? ¿Las losas que hay en el suelo? José, Josélito, que ven tus ojos. Cuéntame. Ahora mismo a ti, pero si me voy por el catalejo igual... Esto es para ver más lejos, ¿no? El catalejo como dato no tiene ninguna clase de cristal. Es un tubo. Es un tubo. ¿Pero esto funciona? Sí, hombre. Hace como que... ¡Ah, no! No, no, no le da golpes. Lo he sacudido y ya está. Ah, vale. Como quien sacude... Ah, ah, ah. Ha sonado también un tarro lleno de lentejas, pues. ¿Por qué? No se me ocurre otra cosa, Laura. Las lentejas son buenas. Comen lentejas, niños. Lentejas muy ricas. Con patatas. Y no, por favor. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Que haya... Que haya caos en el chat. Yo solamente he dicho una palabra. Una palabra. Pues... Miro por el catalejo. Ves a Rick pero esta vez está rodeado de un círculo. Pues no sé, Rick. Parece falso. Gracias, por favor. Gracias. Y le devuelvo el catalejo. Pero gracias. A ver. Este es un prototipo. Estaba todavía en el café. Ajá. Voy a mirar yo alrededor a ver si veo símbolos parecidos a los del suelo en algún lugar. Voy a su lado. Yo voy a... Yo también voy a mirar alrededor si veo alguna cosilla parecida. El suelo, en el techo, en las paredes... Vale. Tiradme perfeccionados. Yo miro por el techo pero en el techo. Como que... Vente. Subo, le evito hasta el techo y voy mirando. Hasta el... Si bajo la música aquí os bajo a todos, ¿verdad? Vale, sí. Vale. No, no. Sí, sí. Baja. ¿Qué habéis... ¿Qué habéis... sacado? Vente. ¿17? ¿Has dicho 17 tú, Clau? Vale. Vale. Miráis alrededor veis más o menos lo que os he descrito yo. No veis... Las paredes son bastante normales. No parece que tienen nada. Lo que sí veis es que al otro lado al otro lado de la sala donde os había dicho que había una losa os fijáis bien y veis que uno el símbolo que está en medio de la losa rodeado de el tallado de bichos sí que os suena como uno de los símbolos que están en las en los maldosas. de hecho Johnson enseña el símbolo ¿lo veis? Ah, sí. Ah, sí. Ese es el símbolo que veis en la puerta al otro lado de la sala. No veis ningún otro símbolo por ninguna otra parte de la sala. Vale. Ese símbolo de ahí es como el que está ahí. Igual si lo apretamos se abre la puerta. ¿Tú crees? Yo no lo voy a hacer, yo paso olímpicamente. Vaya, iba a decir que lo hiciese me acuerdo. ya se ha comido muchas hostias últimamente, vamos a dejar que lo haga otro. Joder. Yo no me la jugaría. Podéis ver que pasa una moto aparentemente. Lo siento. Jumping de shark. Vivo en un primero, tengo la carretera a dos kilómetros. No, te ignora. Yo me podría acercar así un poco como que no quiera cosa como pasando un poco del tema a una de las estatuas sin tocar nada. Claro que puedes. ¿Qué quieres hacer? Inspeccionar un poco a ver cómo es la estatua, si es de piedra, si tiene algún símbolo, no sé. Ok. Tírame investigación. Investigación. 18. Vale. ¿Vas a querer también tocar o solo estás...? No, en principio no. Vale. Estoy escarmentado. Vale, te acercas, la miras así bien de un lado para el otro, mirando de más. Eso, es una espinge, parece de piedra, perfecto, totalmente piedra. Puedes ver, puedes ver con ese 18 que la boca, igual con bastante fuerza y puede cerrar. y creo que nada más. Y creo que nada más. Que si yo, por ejemplo, le apretase, la boca se cerraría. ves, ves por donde tiene la mandíbula, ves como unos raíles que te hacen pensar que se puede cerrar. Después que seas tú capaz de cerrarla, es otra cosa. Vale. Pues cuando pueda, me voy a ir a inspeccionar la que está enfrente, a ver si tiene lo mismo, a ver si veo algo, o lo que sea, cuando sea, cuando me toque. Bueno, mientras estás tú investigando, si vosotros queréis hacer alguna otra cosa. Yo te quiero preguntar, porque no me acuerdo cómo funciona esta mecánica, ¿cómo funciona lo de saltar? Vale, me imaginaba que ibas a preguntar más. Gracias. Sí, había sido todo con estas cosas. Para salto de longitud, podéis, tenéis que enviar vuestro modificador, o sea, no el modificador, no, la fuerza que tenéis. Sí. Si, si cogeis una, una carrerilla de 10 pies, podéis saltar tantos pies como tengáis de número. ¿El modificador de, perdón? El modificador no, la fuerza, el número de fuerza. Sí. Rick. Si no cogeis carrerilla, podéis saltar la mitad. Realmente. Vale. Entonces, ¿puedo, puedo intentar calcular para no pasarme de donde quiero caer? En ese caso, de hecho, me vais a, si, lo que quieres hacer, ¿qué es lo que quieres hacer? Saltar hasta la... Primero, primero voy a decírselo a los demás, pero sí, la intención sería, pues, saltar en la casilla esa con el símbolo que hay en la puerta. Entonces... Ahora, ahora sabiendo, sabes por tus capacidades que puedes llegar, pero también sabes que es probable que al llegar, puede que al llegar te pases un poco y pises donde no es. O sea, te voy a hacer tirar una tirada de salvación de destreza. Para que lo sepas. Vale. Vamos a morir. Segundo. Voy a... Voy a... De hecho, Rick, cuando ha investigado las baldosas, se ha dado cuenta de que como que están bien puliditas, como si alguien hubiera... se hubiera encargado de pulirlas muy bien. Que vaya muy suave, ¿no? Cuando... Hubiera escuchado al público y hubiera dicho, voy a ponérselo esto un poco más complicado a la gente. Y hubiera estado poniendo a la ley. No le he dado nada, menos mal. Ok. Ok, ok, ok. ¿Veis como Joselito está ahí pensativo, está haciendo estiramientos en plan ufff? Sí, sí, sí. Está ahí en plan... Joselito, ¿estás bien? Parece que te estoy dando un chungo. No, estos son cosas cosas de entrenamiento, Rick. Ah, a ver. Esto, hay que calentar, sudar un poco. Ah, vale. Fuego. No. A ver, entiendo por qué has pensado en fuego porque quema y eso también está caliente, pero calentar el cuerpo sin quemarte con fuego, ¿sabes? Sé que es un poco complicado a veces de entender porque es como ciencia. No, yo eso entiendo, pero no he hecho deporte en mi vida, Joselito. ¿Alguna vez has ocurrido un montón hasta que casi te asfixias y notas como una quemazón en el pecho? Sí, pero era porque te entra con mucho calor. Era por la ceniza, yo creo. O cuando es verano y te da el sol en toda la espalda y estás sudando. Eso sí. Pues así, pero de hacer ejercicio. Eso suena terrible, ¿eh? Está bien. A mí me gusta hacer ejercicio. Bueno, la cosa es que como sois tolistos, habéis visto que hay una losa que es como la de la puerta. Está el finge, el finge, el tafigle, ¿cómo se llama? ¿Silfide? Eso. ¿Tiene algo raro ahí en la forma de la boca? Voy a mirar en el otro lado a ver si veo algo similar. Sí, mientras ha estado haciendo el... Has mirado la otra y es exactamente igual. La ves exactamente lo mismo. ¿Para qué podría servir? ¿Veis la boca que tiene esta forma extraña? Estoy muy concentrada, no puedo mirar. Yo voy a mirar. Sí, puedes ver eso, que tiene como unos raíles. Aquí, justo al lado, está un poco escondido, pero parece como que se pudiera hacer croc-croc. Le susurro con taumaturgia. ¿Es taumaturgia o prestidigitación? Una de las dos. No me acuerdo. Taumaturgia, claro. Creo que es taumaturgia. ¿Tengo la razón? Lo que quieres susurrar. Es para que se haga más fuerte. Perdón. Lo que estás buscando es mensaje. ¿Y si no con Druidcraft? No, simplemente un efecto sonoro a su lado. Ah, vale, vale. Igual se activa metiendo la mano. ¡Qué mala gente! ¡Asía! ¡No tiene por qué ser la nuestra! Yo voy a usar mi mano de mago y a meter la mano de la boca. ¡Qué manía con meter la mano donde no debe de bra! ¡Sí! ¡Danto meter mano! ¡Danto meter mano! La mano de... ¿Qué es? ¿Qué es lo que me dijo? La mano de... de esta. Se mete en la boca de la esfinge. No sé si con la mano de mago puedes notar tacto. No. Creo que no, pero... Entra. No me suena. Entra. ¿Se mueve por dentro? ¿Me puedo manipular el objeto, abrir puertas, etc, etc? No pone nada dentro. No, imagino que... Entra. No desaparece cuando entra. Lo menos con esta no activa nada. Rick, con el bicho ese que has utilizado antes podrías mirar en las de enfrente a ver si se ve algo. ¿Con el catarabo? Eso, sí. Sí, claro. A ver si ves lo mismo. Tírame en percepción. Veo. 16. ¿Sabes? O sea, te ha indicado lo que es, pero desde lejos ves que es una esfinge igual que las otras, pero no ves, no puedes ver los detalles suficientes como para saber si es lo mismo o no. No, creo que se le ha acabado la pila de catarejo. Vaya, qué pena. Bueno, muchas gracias por tu ayuda. No como la de ese... Bueno. ¿Tenéis una cuerda? Sí, he pensado en pegar un salto porque puedo llegar muy lejos e intentar llegar ahí porque hay que pulsarlo, ¿no? Entonces, si salto allí, pues eso debería servir, ¿no? ¿Debería? Me parece, sí, para animarte un poco a que superes este gran salto, te voy a contar una de mis mejores... de los poemas que estoy bajando. ¿Un poema? Sí, sí, claro. Sí, esto sin terminar, tengo que pensarlo todavía, pero... Vale, vale, vale. Es así como... Los ojos son dos uvas, los pechos, dos manzanas. Dile que almacenaríamos y ya lo termino, no sé más qué rimar con manzanas. Me ha resultado interesante las manzanas. ¡Olé, adelante mis panas! Buena cima, buena cima. Buena cima, voy a preguntarlo. Y estás inspirado, tienes un dediz. me voy levitando por el techo hasta donde se supone que tiene que caer. No se podría poner... Alex, ¿no te podrías poner justo delante sin tocar el suelo y si se va a pasar sujetarla? ¿Sujetarlo? Sí, sí, pero vosotros haces... Os recuerdo cómo funciona levitar. No lo puedes controlar y bajar. Sí, el resto voy controlándolo moviéndome por el techo. Por el techo puede hacer así. Eso es. Pero... Esto es. Sí, sí, me mantengo cerca de las paredes y del techo porque si no no puedo moverme. Vale, es que he traído como un ventilador, te pones una vela y vas así como si fuese un barquito flotando. Muy fan. ¿Vas a saltar? Vale. Sí. Pues tírame una tirada de salvación de destreza. Vale. ¿Y lo de la inspiración cuánto era? Un de 10, te ha dicho. Un de 10. Vale, ok. Voy a... Yo, si veo que Joséito está saltando, voy a... No va a servir para nada, pero lo voy a intentar igualmente. Voy a hacer que aparezca mi mano de pavo delante del esto para empujar a la frente si se está pasando. Vale, voy a tirar el de 10, así un 17 y voy a tirar el lado de inspiración, ¿vale? Un de 10. 17, 18 y 19 en total. Ok. Vale. Te pones, te preparas, te echas para atrás para correr los 10 pies que tienes hasta saltar, saltas, estás, llegas, estás a punto de caerte cuando ves una mano aquí, recuerdas, recuerdas las manzanas por alguna razón y te inspira a pararte. ¡Manzanas! ¡Manzanas! Y te mantienes y te mantienes en el sitio. Cuando caes notas que hace clic. ¡Ha pulsado! Pulsa y oís todos al otro lado de la sala piedra sobre piedra. Pero no es la piedra levantándose, sino el símbolo cambia. Se mueve y ahora sale otro símbolo, el que veis ahora. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? He escuchado piedras, no me gustan cuando suenan piedras. A ver, ¿símbolo? Se ha cambiado el símbolo por el que tienes dos a la izquierda. Dos es esto y esto. Sé contar. Ah, vale, perdón. Dos. Vale. Esa de ahí. Sí, que es como una V con un punto. Bueno, desde aquí se ve como una A, pero vale. Bueno. Ahora no puedes correr. Ahora no puedo correr. ¿Cómo funciona? Afortunadamente, ¿cuál es tu número, tu habilidad? Tus puntos de fuerza. de fuerza, quince. Entonces, la mitad son siete. Ya, esos son cinco pies, así que llegas. Pero también vas a tener que tirar otra tirada porque llegas justo. Ok. los monjes con este pueden saltar más. ¿Eh? ¿Cómo? Creo que los monjes con este pod de buen saltan un poquito más. A ver, llega, llega. Pero no me quiero pasar. No me quiero pasar. No es por llegar. Pero lo digo, por si... Vale, gracias por el recordatorio. Es que van muchas cosas. Mi monje no es de tantos niveles. Intento acordarme de todo, pero es difícil. Gracias. Vale, entonces, tiro destreza. Vas a hacerlo, ¿no? Ok. Sí. Ya me salvación de destreza. Uno. Ahí voy. Uno. A ver, Joselito, porque hay formas más fáciles. Veintiuno. Vale. Y ya cuando te hice eso, has saltado ya. ¿Qué? Caes... Caes en el... Caes en la baldosa, tus pies hacen un poco sobre la baldosa, pero te mantienes en la baldosa. La baldosa también hace clic y escucháis otra vez sonidos de piedra. Y veis que ha girado la piedra, pero hacia el lado contrario. Y veis este símbolo. Ah. El mismo de antes. Pero... ¿Tengo que saltar otra vez de vuelta? Ades, ¿podrías ponerte encima y apretar el botón que acaba de estar Joselito? ¿Podrías tener que estar cada uno en una baldosa? Igual sí. Pues no me puedo desdoblar. A ver, ¿estás listo? ¿Quién es? Él. No sé a quién está hablando. a Rick. Rick, ¿tienes algo que pese ahí en ese cachorro tuyo? ¿Ese bólido que me llevas? Me meto debajo. Saco una botella de plástico. Pero tendríamos más que llenarla. Plástico. Uh, fancy. No se le ha caído unos muelles o una piedra o algo. ¿Te da la impresión de qué? Llevo una piedra pequeñita. Pero es pequeñita. ¿Y si? ¿Y si coge? No, porque... ¿No había un cofre? El primer sonido era de una forma y parecía que el anterior volviera otra vez como si giraran las piedras en un sentido y otra vez al mismo. Cuando habéis puesto en el primero ha girado hacia la derecha y ha dado a un símbolo. Se ha puesto en el segundo ha girado para atrás y ha dado el símbolo anterior. Me da la sensación donde estamos que si me cogen con el palo y me llevan hasta el otro lado me podrían dejar en la baldosa. En plan como agarrando chas. Voy como Jesucristo y tienes los de abajo. Yo creo el palo el palo imagino que será tamaño persona. O sea, si seis, siete pies tendría que estar para que fueran diez pies tendría que estar así desde un extremo y tú en el otro que tú pesaras como unos cuarenta kilos. O sea, no. Es demasiado peso. pero lo mejor entre los dos nos pueden tirar alguno de nosotros que somos más pequeñitos. Hacen más fuerte que nosotros. Voy a intentar volver y lanzaros. Vale, si es que mientras están haciendo toda esta movida yo me pongo encima de la baldosa y voy bajando con levitar. Vale, va a hacer así. Vale. Ok. Estaba pensando si te... No, es bastante fácil, más o menos. Te cuesta más o menos unos intentos en plan vas bajando y dices no, estoy un poco más para allá. Subes y bajas. Pero sí, puedes bajar hasta la que estás viendo. Bajas hace clic y el... Antes de caer del todo me lanzo un Blade World y ya, bajo. Bueno, sí, vale, un hechizo de los tuyos. Death World has dicho, ¿no? Ah, Death World. Sí, Blade World. Resistencia contra Blood Genie, Piercing, Slashing. Ok. Bajas. Clica. Escucháis otra vez el sonido de piedra y aparece otro símbolo. Ok. ¿Es esta? ¿Por qué no lo veo? Ah, sí, ahí está. ¡Ay, Dios! ¡Tíralo! Vale. Vale. Salto. Vale, tira de salvación de destreza. Es un canguro. ¡Ay, Dios mío! Cuando se levanta... Podría volver a lo de dar martillazos en las losas, pero eso es muy de la sesión anterior. Cuando se levanta, cuando da el salto, cambia el símbolo. Espera que salte al otro lado. Vale. Tiro, tiro lo de destreza. He sacado una pifia. Nueve total, pero he sacado un uno en el lado. Tenía que pasar. Entonces, vas, vas. Uno, dos, llegas. Notas que has tirado de más y justo delante hay una pared y haces... Te metes tremendos contra la pared y das un paso para atrás de tal manera que pisas... Bueno, pisas este de al lado con la pierna mientras te... En plan, hostia, qué daño. Ah, me he pasado. Es que tengo mucha potencia en estos jamones. En ese momento oyes clic y a la vez oyes sonido de piedra, pero esta vez no, la piedra no viene del otro lado, sino que viene de la esfije. Bueno, no sé... No, porque estaba la boca abierta. Empiezas a escuchar... Lo siento, me he equivocado. Estaba la boca abierta. Empiezas a escuchar sonidos de un montón y montón de... Esto está pasando muy rápido. Un montón de... insectos que empiezan a salir de la boca de la esfinge. Una nube gigantesca de insectos que van directamente hacia ti y te envuelve completamente. Langostas. Cientos y cientos de langostas que te van picando la piel. Al principio parecen como pellizquitos pues pones como... ¡Ah! Recibes. Espérate. ¡Oh, shit! Bola de fuego. el principio de fuego va ahí! ¡Uh! Bolas de fuego diminutas. Voy a usar mi reacción para llevar la mano del mago y hacer la silla de langostas. No va a hacer nada, pero... recibes 38 puntos de daño punzante. 38. Vale, un segundo. Cagadas, matemáticas. ¿Veis eso? Dura esto como cinco segundos, seis segundos en los que una nube está dando vueltas alrededor de José Lito. Esa nube finalmente se vuelve a ordenar y vuelve a entrar por la esfinge por la que ha salido. ¿Veis que José Lito tiene como un montón de puntos rojos por todo su cuerpo? La ropa está también un poco hecha a girones y pues lo ha pasado un poco mal. Pensaba que eran langostas saltamontes, pero veo que se refería a malisco volador. Además, bueno, Johnson ya me ha cambiado el símbolo. El símbolo de la puerta cambia al que veis ahora. 38, ¿verdad? 38, sí. Vale, vale. Ya está. Perdón. ¿Me ha dado la sensación de que las langostas iban a José Lito directamente como persona o al espacio que ha pisado? Es complicado saber porque José Lito estaba en ese espacio así que han ido hacia allá. Hemos dado tiempo de quitarme así que es un poco complicado de... Pero, o sea, el espacio en el que han estado no era solo cinco pies sino como unos diez pies alrededor estaba la nube de... Vale. ¿Y han salido de la boca? ¿Y si les cerramos la boca? Por lo menos a las dos que tenemos aquí delante. Lo mismo sería... Buena idea. ¡Qué listo! Sí. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Qué podemos...? Yo no... No hago de eso. A ver, podría intentar ir. Sí, por favor, Joselito. Por favor, voy a cerrar la puerta. La puerta. Nunca te he pedido la da. Con la cosa esa que haces con la mano ¿podrías intentar cerrarla, Magda? Vale, voy a intentarlo y usar mi... ... ... va con la mano de Mago a la Esfinge y no se mueve. Es como si estuvieras dando caricias. Está ahí yo... No, no, no. No hace nada. Estoy muy acostumbrada a dar caricias Mago estas cosas normalmente. También recuerda que la mano de Mago tiene... Creo que uno de fuerza. Uno de fuerza. No tiene stats. Igual es eso. Igual es eso. A ver, si no podéis cerrarlas, bloquearlas con algo... Yo estoy levitando ya, no estoy ahí. ¿Te has levantado? Sí. Vale. Cambia... Cuando te levantas cambia el símbolo al... Al que estoy. Al primer símbolo que habéis visto. Sí. En el que estoy. Vale. A ver, ¿y si el globo enoestático ese nos va alejando? en los sitios. No sé si puedes hacer eso. ¿En qué? Eres muy listo. Gracias. Tú eres muy... colorido. Es algo raro, pero voy a asumirlo. Voy a intentar una cosa. Me voy... Me pongo encima de esta estatua. Ok. Que marco, porque lo he dicho, pero no he dicho cuál. Lo mismo, subo al techo, me muevo, me muevo, me muevo y bajo. Vale. Sin llegar a tocarla, cojo la cuerda, que no sé cuánto tengo de cuerda. Creo que son 30 pies casi siempre, ¿no? Son un puñado. O 50. O 50, no sé. Las cuerdas... Son 50 pies. La cuerda irónicamente no tengo. Yo tampoco. Así sí. Sí. Pero eso son... Yo te puedo dejar la cuerda. Son 50 pies. Tías, vendría bien, la verdad. Pues yo tampoco la tengo, no sé por qué no la tengo apuntada, si me pillas Venturing Gear. Igual no sé si vienen en todos los equipamientos. Igual no. Bueno, cuando he dicho voy a hacer una cosa, quería decir, vamos, como equipo que somos. Vamos. Pero vosotros estáis en ello. Yo solo estoy aquí para mirar. Vosotros sois los héroes. ¿Vale? Campeones, dejadme una cuerda y eso. ¿Tú puedes dar a él? Sí, ya tengo cuerda. Vale. Voy a bajar la cuerda. Voy hasta ellos. Hasta el que me deje la cuerda. Cojo la cuerda, le hago un lazo. También una cosa, te das cuenta de que la cuerda pesa un poco. Te das cuenta que con peso no eres capaz de subir tan arriba como de costumbre. Te has checado el techo todavía, pero ya estás en plan rozándole así un poco con las manos y te está costando. Vale, pues nada, bajo hasta aquí, cojo solo el extremo de la cuerda, subo, le hago un lazo a la cuerda y dejo caer el lazo sobre la cabeza con la boca abierta y aprieto. Vale. Tírame destreza para estar haciendo él. Tengo una pelota si la quieres poner en la cuerda. A boca. Podemos probarlo ahora. Eso también lo ha pensado, también está en las novelas de Magda. Siete. ¿Cuánto? Siete. Todo entero. Siete entero. Vale. Va a estar un rato, podéis ver cómo está Hades así. Uy, no. Como en una feria, en plan, no, no, no acierta. Podéis, con el tiempo lo va a conseguir, pero podéis esperar cinco minutos hasta que haga su mierda o podéis hacer otras cosas mientras. Yo me voy a ir a la de enfrente y voy a castear moldear piedra. Ok. Aquí. Y hago que sea, o sea, que no haya ninguna abertura, que se le quede la boca cerrada como puedo moldear lo que me dé la gana. Hago que no haya ningún óleo. Vale. Utilizas el hechizo y notas una... Lo estás haciendo, estás haciendo muy fuerte. Pero hay como una barrera. No eres capaz de moldear esa piedra. El hechizo se gasta, pero no parece, parece ser, hay una barrera mágica o algo así que está evitando que el hechizo funcione en la esfinge. Esto no ha funcionado. Sigue con lo tuyo, sí, mejor. Laura, el... Dime. Lo que nos muestra el símbolo es como una piedra que va girando, ¿verdad? Sí. O sea, ¿va girando... ¿es circular o tiene en plan aristas? Es back con aristas. Sí, es plano, lo que veis es plano y hace como... Y se ve otra... Otro... Cara. Solito, ¿puedes saltar en el sitio un segundito, porfa? ¿A dónde? En el mismo sitio, arriba y para abajo. ¿Dónde estoy? Sí. Vale, pongo un saldo y... Vale, saltas, empieza a moverse, pero no llega a moverse del todo porque tarda poco en volver a caer. O sea, no vuela, pero hace... Quiero ver si con lo que gira puedo echar un cálculo rápido mental de cuántos símbolos hay en la piedra. En plan, con la arista que veo si puedo intentar deducirlo. Con el ángulo y eso. Vale, tírame inteligencia. 20. 20. Vale. Más o menos sabes ya 3. Más de 3 menos de 8. Ok. Es bastante complicado lo que querías hacer, pero más o menos tienes los... Ok. Me encantó. Tú hasta arriba no te puedes mover, Hades, pero podrías coger a Rick y yo con el bastón nos podría empujar y dejar a Rick en el primer sitio. No creo que llegara bien con el peso. Estoy pensando, estoy pensando. Sí, Hades, tú sigas lo tuyo. Justo ahora, en el momento, consigues por fin engancharle y dices, por fin llevas aquí una puta media hora. Lo tienes enganchado. Está... ¿De cuánto se acuerda? 50 pies. ¿Eran 50? 50 pies. Vale. Ahora digamos que 45 porque la has girado y has hecho un nudo. ¿Qué sentido? O 47 o lo que sea, pero sí. 47, eh. Mierda. 47,5, de hecho. Estás casi seguro. En lo que está echando cálculo, ¿sabes? ¿Puedo fijarme en la plataforma del centro si también es? ¿Parece que se pueda presionar? Tírame investigación pero con desventaja porque está muy lejos. 14. Desde aquí parece una plataforma normal. Está un poco está un poco por encima de... O sea, si las baldosas están aquí está como a 20 centímetros por encima. ¿Vale? O sea, es una plataforma por encima del nivel del suelo. Claro. Pues no sé cómo vamos a llegar a otro sitio. Pues está bien, José Lito. ¿Todo bien? Bien. Sí, bueno, he sangrado un poco y las ronchas están pican pero estoy bien. ¿Necesitas unas pipas o algo para pasar el rato? No, os estoy viendo hacer cosas. Está entretenido. Ok. Yo tengo una idea pero es para... No sé si va a funcionar porque la última vez que tuve una idea me quedé catatónica. Todas tus ideas son maravillosas, por favor. No hables así de mí misma. A ver, aquí has tenido ya muchas ideas porque sois todos estos chicos. voy a probar una cosita. Voy a coger mis... o sea, voy a coger una especie de... ¿cómo se llama esto? Una cristalidad mariposa. Hacer así un... marciar un poquito y de repente tengo un puto águila. Ah, ah, bien. ¿Águila normal o águila gigante? Puso un polimorf para convertirme en un águila. Estoy volando. ¿Águila normal o águila gigante? Águila normal. Un águila gigante es demasiado grande. ¿Cómo de inteligente es un águila normal? Buena pregunta, no lo sé. Johnson, ¿cómo de inteligente es un águila normal? Por favor, búscamelo rápido. Pueden resolver puzzles a nivel de tres años. Viendo esto, sabiendo más o menos cómo funciona este hechizo, voy a acercarme, lo voy a hacer encima de la cabeza del águila. Le voy a dar gaita. Vale. El mejor águila que diste. Un dos de inteligencia. Hazme animal funding, Rick, para que no te muerda la mano. No tengo sabiduría. Cero. Vale, Magda, eres un águila y de repente hay un ser con escamas que va así y te va a tocar la mano. O sea, si sientes que es agresivo hace un ataque. O bueno, si sientes... Ha sacado un dos. Ha dado mucho yuyu. Ha ido en plan así. Ha ido en plan ¡Uno! ¡Uno! Sí, le pegó un bocado. Oh, no. El Magrik. Siempre en nuestros corazones. Es un ritual. El ritual de apareamiento. No, no, por favor. Que se llama con fuerza, ¿verdad? Creo que te viene... ¿No te viene ataques para cara a la esta? Es un más cuatro. Te vienen ataques pero con talones. Por eso lo digo. ¿Me dicen por ahí un más cuatro? Ya. Un más cuatro. Vale, gracias. Un seis. ¿Eh? Seis. Un seis. Bueno, ves que te va a hacer así y haces ¡Uy, va! Viendo esto voy a acercarme al carrito. Voy a sacar raciones, ponerme mi pita en la mano e ir amigablemente. Sí, ves comida. Te cae un poco mejor ahora. No son animales muertos que es lo que sueles comer pero bueno, sirve para un ten-ten-pie. Yo le voy a poner el bastón para que se apoye encima. Antes de que para que no esté volando por ahí. Lesión de hoy. Todo en la party juega con el águila. Tírame tú también un animal handling. Te imagino que ese te dará mejor que quiero decir es tu puta mierda. es tu puta. 23. Bueno, no has visto no has visto una persona más maravillosa en tu vida como águila. Has dicho hostia, ese palo es fantástico, este ser es mi amigo. Ya sí. Muy bien, tenéis un águila ahora. ¿Qué hacéis, chicos? Espera, tengo, tengo la capacidad de acordar a ver cuál cuál era mi propósito. A ver, adaptar. Vale. Después de estar un rato en plan ahí picoteando y eso, más o menos, si te acuerdas, tienes, no sabes por qué, pero tienes el objetivo en mente. Puedes hacer algo, sí. Vale. les quiero volar hasta hasta el símbolo que está marcado, o sea, a este. Muévete con el este. ¿Puedo acercarlo y acercarla yo con el palo hasta que esté cerca? Bueno, quiero decir, tiene alas. Puedes volar perfectamente. No me fío mucho y llega yo hasta donde se pueda. Sí, sí, no llegas del todo, pero sí. Vale. ¿Te posas? ¿Cómo? ¿Te poso? Parece que se mueve un poquitín, pero no parece que peses suficiente porque las águilas no creo que pesen más de 20 kilos o algo así. Parece como que se mueve un poquitín, pero no parece que pese lo suficiente. Voy a buscar cuánto pesan las águilas. Un águila imperial, por ejemplo, pesa 3 kilos una adulta. Mira, no. No hace fuerza suficiente. 3 kilos no, mira. O sea, hay más grandes, pero... ¿Estás allí? ¿Estás ahí? ¿Has llegado? ¿Qué es tu objetivo? Así que... El mío también le hago más raciones. Igual mejor pasas a la siguiente que esta tenemos más facilidad de llegar. A ver, yo creo... Al otro. Que si uso mi fuerza del jamón llego a donde está Magda Aguila. ¿Para qué? ¿20? ¿Para pulsarlo? No, es la que toca ahora. Con el step of the wind puedes hacer el doble, ¿verdad? Sí, se te dobla la cantidad. Vale, ahora mismo puedes saltar siete pies, o sea que podría saltar catorce pies. Cinco, diez, quince, no llegas. Espera un momento. Espera un momento. No te muevas. Si Magda pasa al siguiente, yo creo que Hades podría llevar de alguna manera a Rick al primero. Ya tendríamos pulsado tres. Tú saltarías al siguiente símbolo y yo con tengo ahora tengo una duda aquí. ¿Con forma gaseosa podría llegar hasta donde yo quiero y volverme normal? Es una acción. Tengo hasta 60 pies. O sea, creo que si no recuerdo mal puedes hacer el hechizo y puedes gastar el hechizo volverte una persona normal. La cuestión es que pase por encima de todas impulsarla hasta que llegue a donde quiero llegar. Sí, porque eres aire. Puedes llegar perfectamente. Vale. Entonces, recapitulamos. Magda que pasa al siguiente símbolo. Rick al primero. Cuando tú saltes al siguiente Hades se puede poner en el que tú has dejado Joselito y yo con forma gaseosa pisar el último. ¿Me he explicado? Te vuelve a doler la cabeza Joselito. Joselito solo tienes que saltar una vez más. Vale. Vale. Tú quédate con esa información por ahora. Vale. ¿La puerta del fondo está abierta? No, 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 es una losa cerrada. Es ahí donde estáis viendo el símbolo, los símbolos, en esa losa. Rick, tendríamos que llegar contigo al primer símbolo. Y Magdáguila tendría que pasar al siguiente símbolo. A ver, Joselito no sé. Podría Hades contigo y yo con el palo os voy empujando hasta que te ponga encima, más o menos. Se puede intentar. Yo siempre voy a intentar No tenemos más opciones, creo, ¿no? Pues venga, ánimo, chavales, vamos. Ostras, se me ha pegado lo del tonto rojo este. Venga. Capeles, venga que sí, a poco arriba. Vale, ¿qué vais a hacer? Voy a volar hasta la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Voy a volar hasta la A invertida esa o el V. Esta. Vale, vuelas hasta ahí. ¿Te puedes volver a forma humana cuando quieras? Ok. Está. Ok, te vuelves a forma humana, escucháis el tick y gira la puerta. Se queda como está ahora, ¿no? Hasta eso. Hades, ¿puedes intentar ir con Rick hasta el primer símbolo? Se puede intentar. Venga, ánimo. Venga, que tú puedes. Campeón. Voy a coger la cuerda. Machate. Voy a ir andando. Por cierto, Hades, llevas cinco minutos haciendo el lazo y poniéndole ese cuando te has dado cuenta de que la gente se la sopla muchísimo el lazo y la pierda. Así que has hecho todo ese trabajo para absolutamente nada. Esa cuerda está maldita. Que lo sepas. Esa que utilicé para subiros y no la utilizasteis. Dime. Voy a llevarla hasta el otro lado y voy a colocarla alrededor de la otra cabeza. O sea, mientras está... De pie. Sí. De pie sobre aquí. Y voy a dejarla tirada. Atar... Lo que quieres hacer es atar las dos bocas. Ponir las dos bocas y hacer una especie de... no tirolina porque supongo que estarán a la misma altura pero unir unir las dos estatuas por la boca dejando la boca cerrada y creando una cuerda tensa entre una y otra. La boca sigue abierta. Vale. Pero las... Están unidas las dos... Las dos cabezas están unidas con la cuerda pero la boca sigue abierta. Es lo suficientemente grande para que pueda haber una cuerda en medio pero que no esté tapada. que tengan que esquivar algo cuando salgan. Uy. Vale. Dejo eso por ahí. Y me voy al primer... Vuelvo a castear levitar. Vuelvo a subir al techo. Vuelvo a colocarme. No. Vale. Tienes que llevar a Rick. Rick te mira desde el otro lado. En la primera posición se tiene que quedar Rick. No, 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 no. Ah, claro, sí. No te vayas sin Rick. Lo he entendido hasta yo, tío. Pruebo... Rick y su carrito. Rick, ¿vas a dejar tu carrito ahí? ¿O vas a llevar...? A ver. Este carrito tiene que llevar... Espera, espera, espera. Interferencias. Que creo que el carrito te lo puedo llevar yo. Ahora, problemas de producción. Té, 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 té. El carrito te lo puedo llevar yo. No sé por qué Discord me odia. Siento los problemas... No sé por qué Discord me odia No sé por qué me haces Voy a sobreentender que te lo puedo llevar yo Porque se transforma en una fina niebla Incluyendo todo el equipo Estás pensando en llevar No, lo siento No te voy a dejar llevar todo un carrito entero Transformado Una cosa es que lo lleves encima puesto Una piedra Y otra cosa es un puto carrito lleno de cosas No se te ve ¿No se me ve? Yo te veo Yo no le veo Tampoco Ya os cargará probablemente No rayéis Ok, perdón Pues no te puedo llevar el carrito Lo siento ¿Sabes cómo mueve el carrito de aquí? No, no hace falta que lo lleves a todas partes No te preocupes A ver, si luego puedo volver a por él Pues bien Pero si no vamos a tener que volver a por él Seguro que luego puedes darte la vuelta No te preocupes Claro que no Si no me lo llevas tú Si no me lo llevas tú, eh Voy a hacer una cosa Vete pensando Cerebrín Mientras hago una cosa Cojo Tengo ropa de De sobra La Meto todo La emboto en la boca De esa estatua Esta estatua es por la que salieron las primeras langostas ¿No? Sí Sí, fue esa Vale Vale Pongo ahí la ropa Haciendo más o menos O sea, sí es bastante grande Pero con toda la ropa que tienes Puede que... Vale Vale Vale, vale Me voy a acercar al carrito Me voy a poner de rodillas delante de la parte de delante del carrito Voy a apoyar la frente contra el carrito ¡Carol! Te voy a dejar un buenito cama ¿Vale? ¡Carol! Te lo prometo ¡Carol! No se mueve Pero parece... Carol no se mueve Pero sientes que te ha escuchado Y que te está esperando ¿Cuánto pesa todo esto? Y señala el carrito con la cabeza ¿Qué? ¿Cuánto puede pesar todo esto? ¿Pesar? ¿O costar? Vamos primero con pesar Sobrecostar Ya me lo vas comentando por el camino No se Un carrito más o menos Tiene sentido Claro Igual si lo coges Levito intento coger a Rick A ver hasta cuánto puedo levantarlo Si puedo levantarle siquiera Vale Vale ¿Cuánta es tu fuerza? Ah bueno, más uno, trece Más uno de fuerza ¿Cuánto podrás levantar? Espérate Que vea Juan Johnson Johnson El encumbrance ¿Cómo funciona? Es O sea Lo de Puede Empujar Arrastrar O levantar 390 libras A ver Juan Dime cuántas veces Su fuerza Por favor En kilos No tengo ni idea De libras Sí, eso es un problema Ya, de esa no nos libramos Joder Bueno Recibes Pero no Año psíquico Hostia no lo he pillado Joder Hostia Es unos 180 kilos, Laura Vale Pero ahora vuela Ahora es un Yo diría Un globo Que Si, es un globo Yo diría que podrías levantar Eh ¿Cuánto has dicho? ¿Ciento ochenta kilos? Sí Ciento ochenta kilos Divídemelo entre cinco Rápido Rápido Treinta El jugador ahí Treinta, ¿no? No Treinta y algo Vale Espérate Vale No se sabe matemáticas en este Vale Yo diría Yo diría Treinta y seis Ya está hecho Puedes levantar Yo diría que Probablemente Este Rick Pesará como unos Cuarenta ¿Puedes levantarle? Pero va a estar los pies de Rick Rozando En plan Vale ¿Me puedo ayudar con la mano Con la mano de mago por debajo? La mano de mago no levanta nada Yo ya lo he dicho Yo ya he dicho que la mano de mago Eso no levantará La mano de mago es para agarrar cosas Pero Pero podemos Para palpar y usar cosas Para escribir como una sillita Claro que sí Podéis hacerlo No va a servir de nada Pero podéis hacerlo Recogiendo los pies Hecho De hecho Rick Bueno Vas Eso Vas rozando un poquitín De hecho Si subes Si subes las piernas Hace como Le levanto primero Pruebo Y luego intento levantar el carro Sale suelto El carro Pesa menos que Rick Vale Pesa como La mitad que Rick Yo diría Porque puede moverlo perfectamente Está por ruedas Y eso Pesará como la mitad que él Sí Lo malo es que una se desvía Vale Cojo el carro Levito Subo Bajo Y dejo el carro en la primera señal Vale No llegas hasta el techo Subiendo el carro Además El carro Si intenta subirlo Va a hacer así Puede que sus contenidos se caigan Porque no están atados Tampoco estoy muy preocupado Por eso Igual Igual Luego la recogemos La cuestión es que Con lo que pesa No llegas al techo Vale No te puedes No puedes hacer así En el techo Le puedo ir empujando yo Con el palo Hacia la posición Con lo que llegue Vale Igual hasta le puedo meter el palo Por el Venga Sujeto al carro Oye ya Como utilicéis el palo ya No era esto Lo que tenía en mente Pero es esto Vale 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 Quiero que me hagáis Porque claro Tienes que Le empujas Con la suficientemente Fuerza Para que llegue No se pase demasiado No vaya muy rápido No esté desviado No se Vale Campeón de curling Exactamente Más o menos Mi palo Que serán Unos cinco pies Más o menos O sea que Pasaríamos Por decirlo De una manera Una baldosa Y nos quedaría Otra baldosa Que es lo que tengo Más o menos Que empujar Claro Vale Hecho Puedes tirar Puedes tirar Está pensando Tu salvación De inteligencia No Tu tirada de inteligencia Para calcular Cuánto tienes que hacer Cuánto tienes que empujar Y El otro Destreza Para en el momento En el que estás justo arriba Hacer O bueno No sé si vas a hacer No sé qué vas a hacer Pues cuando esté arriba Dejarlo Cuando esté encima De la cosa Supone que Para ayudarles Desde donde yo estoy Y decirles Un poco más de izquierda Un poco más de derecha Aquí Sí, sí En plan De todas formas No sé cuánto puede subir Cuanto más bajo estés Más fácil tendría que ser Poder calcular Sí, sí En este caso Está como a Un metro de altura O un metro y medio de altura Porque pesa O sea Pesa bastante menos que Rick Vale, bajo un poquito Yo voy a agarrar en la manita A Melgron Darle guidance Mientras le voy diciendo Un poquito más Un poquito más Un poquito más Me has dicho antes Una tirada de inteligencia Sí Una tirada de inteligencia No de salvación Con guidance Guidance es un de cuatro Es de cuatro Vale Yo le ayudo Obviamente Vale Puedes tirar Puedes tirar con una ventaja Porque todo el mundo Te está diciendo Un poco Tirar poco más Bueno, de hecho No sé si quitar la ventaja Porque está todo No, más a la derecha No, no, no A la izquierda Baja, baja No, no, no No, la derecha No 18 más 3 21 Vale, vale La has visto perfectamente Y estás Está yendo a la suficiente velocidad Para que a ti te da tiempo Me voy a poner además como en poste Como si fuese a jugar Con la mano Con eso Con eso La tirada de destreza De Hades Es con ventaja Porque estás yendo Bastante Es fácil Solo tienes que Tirarlo En su sitio Lo que pasa Lo que pasa También te digo Es un poco O sea, estoy tirando de destreza Porque tú piensas Que estás llevando el este Y te está moviendo O sea, que el carrito hace Y estás como Puede que alguna de las cosas Están a punto de caerse Vas a perder algunas cosas Rick Por el camino Dime, ¿qué has sacado? 19 Vale Con 19 Sí ¿Vas a bajar tú también O vas solo a dejar el carrito? No Dejo el carro Vale Vale, dejas el carro El carro ha perdido Tres cosas Rick ¿Qué ha perdido el carro por el camino? Que no he hecho una lista Imaginaba que te habías hecho una lista No, no he hecho Bueno, te puedes inventar No, el catálogo Lo tengo encima Un libro de Magda Con lo cual Según caiga voy a hacer No Starfish Boxing Una figurita de un gato ¿Estos que hacen así? Sí Efectivamente Y un Un pack De bigotes falsos Que se pueden pegar Encima de la cara Perfecto Eso ha caído un poco Por responder Amazing Pero has conseguido A poner el carro encima Notas que baja un poco Pero no es lo suficientemente Pesado Para terminar de Tú, por cierto Vas a Bueno Tú sigues flotando Para adelante Sí Vale Sigues flotando Para adelante Ha ido lo suficientemente lento Para que te diera tiempo A caerlo bien Pero estás flotando lentamente Hacia Vale Subo en diagonal Vale Bueno Entonces Aquí está el carrito Sí El carrito está ahí Parece como que ha hecho Está en la baldosa Así como medio Medio Pero no termina de No No pulsa el botón No pulsa el botón Si me dejas encima del carrito Seguro que se Apoya Pero No sé cómo lo haceréis Pues como teníamos planeado antes Solo que ahora también Tienes tu carro Bien Bien Y ya sabemos Que no pulsa Estas Baldosas Con lo cual Es seguro Arrastrarlo Ok Vas a volver a Desa por Rick A no ser que os os ocurra algo mejor Tendré que ir yo por él Siempre tengo que hacerlo yo Espera ¿Dónde estás Rick? No te he saltado la mano todavía Rick Seguimos con la mano Hay un carrito de repente Fantástico Gracias Johnson Por el carrito Es importante La representación que necesitábamos en el programa Hemos creado que la mano de mago No podría empujar el carro Pero Unan sin Cervant ¿Podría saberlo? Si un sirviente invisible Si pudiera empujar el carro El sirviente invisible Yo creo que Ese sí que es lo suficiente Porque puede hacer cosas Que una persona humana haría Y es un carrito O sea Una cosa es levantarlo así Y otra cosa es empujarlo Que si lo puede empujar Rick Que tiene Imagino que una fuerza de mierda Pues yo creo que sí Oye Esos bichos no tienen No tienen sus stats también Perdona El sirviente invisible Tiene una fuerza de dos Tiene menos Vale Bueno Con mucha dificultad Igual se puede mover un poco Pero Va a ser Va a costar mucho Probablemente no Porque si A ver La mano de mago Es una fuerza de uno El otro es una fuerza de dos Es como Puedes tener Alguien invisible Haciendo así En el lado Contra un carrito Va haciendo así Susurra Melgrón ¿Y tú no podrías Tirarle encima del carro? ¿Para qué me voy a arriesgar a eso? Si lo puedes intentar hacer tú más fácil ¿Por no arriesgarme yo? Nos estamos arriesgando todos en general A mí han picado langostas ya Hombre, por una vez que hagas algo ¿Por qué los aventureros siempre lo hacéis? Todo tan complicado Venga Titan Campeón Piera Hasta donde Cojo a Rick de los De las manos Bueno lo vas a tener que Ten cuidado Rick Si quieres Le quieres levantar Vas a tener que abrazarle Eso es Ya sabes Hay que hacer Peso con Con las rodillas No vas a cogerlo así Tendrás que hacer Ya sabes No con la espalda Con las rodillas Si quieres hacerlo bien No, no No tengo ni idea De levantar nada O sea Lo hago todo mal O sea Lo hago todo absolutamente mal Súbete primero Te cojo desde la Cógete a la cuerda Que no me pises ¿Para qué? Me voy a abrazar a la cuerda Por segunda vez En este programa Tenemos a Rick Que he hecho un chorizo A la cuerda Sí que podría llegar Yo a dejarlo Creo, ¿no? Sí, pero ya está Llega Pero ¿Por qué estáis colgando Al pobre Este? ¿Qué estáis haciendo? ¿Para qué? Es que va a saltar Desde ahí No lo veo Con la fuerza física Para impulsarse ¡Es cierto! Subo, me pongo Josérito, tú calienta que sales Vete calentando Vale, yo ya estoy caliente Mira cómo manda ¿Ah, sí? Calenté antes No me visteis Además, las ronchas estas Pican y dan calor también Es muy raro Ay, que te represa eso Bueno, venga, vale ¿Qué? A ver, Rick Empújame y cógete ¿Qué? Ah Me intento Propulsar con la cuerda ¿Quién me empujará a quién? Con el empujón de Rick Y llevarme hasta él Espera, vuelveme Vuelveme a repetir desde el principio ¿Qué es lo que vas a hacer? Está Rick colgado en una cuerda ¿Tú qué quieres hacer? Desde la altura de la cuerda Los dos Me pongo a esta A esta parte, más bien Ajá Que nos empuje Me empujo contra la cuerda Y Rick también me empuja E intento trasladarme Cogiéndole Para que vayamos cayendo En diagonal Hacia la Ok Ok, vale Vale ¿Veis el duro en el cajito? Vale Va a ser un poco como Como en el caso anterior Primero tienes que Calcular bien La fuerza Y el S Para llegar al sitio correcto Y después A ver cómo caes Así que primero Vas a tener que hacer Una tirada de inteligencia Guidance Según me agarre A lo que sea 15 Bueno, ¿el o yo? Tú, tú, tú Sí, porque eres tú El que te vas a empujar Vale Vale Con 15 Con 15 Vas un poco Te das la sensación De que estás yendo Un poco más rápido De lo que querías que fuera O sea, te va a costar Además Te das cuenta De que en el sitio En el que quieres caer Hay un carrito Que has puesto tú antes ahí O sea, va a ser un poco Más complicado Dejarle en el sitio La cuestión es dejarlo encima O sea, tirarlo encima Del carrito Eso es Vale Tírame una tirada Ahora sí Una tirada de destreza Ni con ventaja Ni con desventaja Simplemente una tirada De salvación De destreza De salvación Vale Esa es diferente Para un resultado de Ocho Todos enteros Ocho Uno detrás de otro Ocho enteros Vale, fantástico Maravilloso Maravilloso Vale Entonces vas Tienes a Rick Haz más o menos calculado Lo tienes ahí encima Lo tienes ahí encima Lo dejas Pero Cuando lo has dejado No lo has dejado De soltar del todo Sino que Rick Cae al carrito Y el carrito Sigue para adelante Y Rick con el carrito Pisa La La Baldosa de adelante Que es esta de aquí Entonces Hace Clic Tú estás Encima suyo Casi Te has quedado Medio enroscado En él Y escucháis Ves Empiezas a sonar Por donde Tú has La Esta donde has dejado La esfinge Donde has dejado Tú la La ropa La ropa sale volando La nube De 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 Bichos Se acerca a vosotros De langostas Y empieza a Estar En los dos Y en el carrito También vosotros No veis ni a ellos Ni al carrito Y os empieza a Puto comer A los dos Oh no Rick Laura Me daría tiempo A usar las botas Es muy rápido No lo sé No tiene además en las botas en reacción o bonus action bueno no bonus no no te daría tiempo si fuera reacción todavía te dejaría pero como bonus no es como un ataque no puedes hacer tu bonus en el ataque de otra persona vale recibís madre mía que si me faltan otros dos creo que en el otro os he tirado dos dados de menos el año que me hizo que vergüenza fue un montón de daño como que los bebés con eso vale recibís ambos 40 puntos de daño punta ante notáis lo mismo que ha notado bueno y estáis encima de esa tenéis notáis eso lo mismo que ha notado antes joselito esos pinchazos justo después de cinco segundos dando vueltas alrededor de vosotros y pinchando por todas partes vuelven otra vez a donde a la esfinge de donde ha salido la nube y estáis ambos poneros bueno estáis encima todos aquí encima de este mismo lugar y bueno dad gracias de que no ha seguido para adelante os he sido más o menos buena y os he dejado que no siga más para adelante estáis parados ahí sólo se ha movido un poco más voy a dar un pasito para atrás estás en encima del carro no sé si puedes dar un pasito para atrás puedo usar las botas para teletransportarme cinco pies hacia atrás puedes teletransportarte sí de hecho te puedes teletransportar un sitio donde has estado antes no sí vale te teletransportas en el aire justo cinco pies hacia atrás y haces vale caes bueno pues se acabaron los viajes gratis cambia 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 el símbolo se mueve para adelante y veis este símbolo a veces ya sabes dónde tienes que ir si a decir pero yo no porque no lo veo encima de el sarcófago el primero de la la derecha la de verdad hacia el otro lado subo hasta allí subo y bajo hasta allí vale bajas el carrito se ha quedado ahí el carrito se ha quedado ahí no vale que no pisaba ves verdad otra vez hace clic y cambia a este símbolo vale pues entonces ya ahora me convierto en forma gaseosa a la que voy podría coger el libro que se le ha caído creo que no tienes acciones no puedes agarrar cosas mientras eres gas eres solo gas puedes hacer todo lo que puede hacer gas que es nada moverte apestar apestar ves ves joselito como pasa para el lado tuyo a ir haciendo nota así vale vas hasta allá sí ok ok me pongo encima ahí gracias quitas tú quitas tú este sí vale hago forma normal vale vale hace hace la baldosa clic y después escucháis como vuestro alrededor hace todo clic todas las baldosas de alrededor hacen y escribe también veis notáis piedra sobre piedra las bocas se cierran y la y la y la losa que está justo delante de melcron hace y se abre que le hacía기를 y se hicieron espirot gracias voy a recoger todas mis mierdas puedes recoger toda la ciudad eh si os movéis y no toca nada, muy bien chicos muy bien equipo, no os habéis muerto nadie, estaba ahí 10-10 pensando en si os habéis hemos sufrido estamos un poco malitos ya ¿cómo andáis? ¿cómo andáis chavales? buena pregunta, sí con las piernas de salud, ¿cómo os sentís? me duele sé que ha habido momentos aquí, aquí, aquí y en todas partes ¿me han picado la cara? ¿quieres que te ayude con mis ojos? voy a hacer un curar heridas en masa porque me me pica en todas partes sí, sí, os pica mogollón esto enseguida y voy a usar que es José Lito mi estilo había que quitarse la camiseta me voy a curar yo a todo el mundo pero bueno sí, sí, mejor o sea, si te quitas todo lo que puedas o sea, la camiseta está bien y así te lo podría hacer mucho mejor pero si me quito más cosas me curas mejor no sé, ¿cómo funciona eso? sí, sí, sí o sea, cuanta menos ropa tengas mejor te voy a curar no tenemos no tenemos los derechos yo quiero pantalones José Lito vuelve a ser el favorito del público en el siguiente si vive si vive te voy a quedar te voy a quedar espérame ahora voy ahora voy contigo primero voy a dejar que ellas hagan su cuánto le voy a su cosa a él le voy a curar a nivel 3 tercera base es quitarse la ropa hombre a ver he cogido los estos vale el otro vale, aquí uh, esto está muy bien 22 más 26 en total ¿cuánto? 26 26 uh va a quitar las rochas de la cara y todo ¿has visto? ¿has visto? si es que era lo mejor cuanto menos ropa tengáis mejor os voy a curar esto ¿sabes? si, esto es completamente verdad funciona ajá, ajá ¿ves? muchas gracias Magda ¿de nada, Josequita? algo así vale me tengo que agachar porque está chiquita en mi caso no funciona así tengo que deciros y me he visto la ropa ni nada eh, Rick ¿tú puedes curarte o necesitas que te ayude? no, yo puedo y Hades seguro que también puede vale venga, pues vamos para adelante se acabaron los viajes gratis no, no puedes si no puedes necesitas si quieres te puedo curar eh, Hades solo tienes que pedírmelo estaría bien venga, pues le hago le hago un curarecitas de nivel 2 ¿no? 2 o 3 2 2 y serían nivel 3 es ya serio eh 16 te cura 16 puntos de vida no, si al final no os mato hoy cago en la leche yo voy a voy a hacer así yo ir para adelante abrid las manos y que vuelva a salir mozzarella 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 ese sí que es el favorito del público mozzarella VIP te lo he puesto en bandeja el daño de las langosas estas no lo consideras daño de trampa ¿no? sí es daño de trampa es una trampa sí vale cosas cosas necesitas los apuntes de la universidad está haciendo el TCG en directo Melbron con tu 18 en percepción pasiva puedes notar que en medio de la sala todavía hay un sarcófago yo os lo dejo caer no, 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 no no me dejes caer no, no me fío de los sarcófagos la última vez que estuve cerca de uno no pasó nada bueno ¿queréis que miremos el sarcófago? es mal que alguien ha visto los yoyos aquí ¿queréis que miremos el sarcófago? a ver si hay algo yo no me fío de los sarcófagos ¿por qué? no, pero estaría bien a lo mejor hay algún tesoro ahí me han dicho que había tesoros la última vez que un miembro de mi familia se acercó a un sarcófago se encontró con Dio y no quiero que salga otro Dio pero no venías a matarlo sí, pero este tío no está aquí ¿cómo lo sabes? me han dicho que estaba en el infierno estaba viajando en el infierno y me han atrapado aquí a pesar de todo lo que ha hecho Melgorod está deseando ir a abrirlo y se está reteniendo Mozzarella va a ir dando saltitos medio invisibles hasta el bolsillo de la camisa de Hades se va a guardar en el bolsillo de la camisa de Hades y luego hace pero antes de eso te va a curar ocho puntos de daño puedes ver el culito de la cobaya haciendo así asomándose por el bolsillito he tratado con bastantes curanderos y he de reconocer que sois los más originales me voy acercando poco a poco así como quien no quiere la cosa hacia el sarcófago pero ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? yo también me voy a acercar hay que mirar a ver qué es lo que hay yo me voy a alejar dice Hades que se muestra voluntario esperad un segundo no, van a ir ellos pero dejadme un segundo y lanzo detectar magia o sea detectar magia sí, es detectar magia estoy pensando en detectar magia detect magic si lo que quieres es detectar magia probablemente sea detectar magia sí oye, a veces que no sé si es el si quieres hacer dispel magia eso es otra movida sí, eso es otra movida bueno, vale, sí es el Drift Sight pero se llama detectar magia sí ah, vale, sí ya te entiendo ah, sí vale en esta sala tiene creo que como unos 30 pies de rango en esta sala puedes ver que las esfinges son mágicas y que dentro del sarcófago ves una aura mágica vale no sé si es de la cromancia de qué tipo dice el tipo de magia de qué sería el tipo de magia pues si te soy sincera espérate si mata, evocación si protege, abjuración si convoca cosas invocación convocación convocatoria no sé creo que sería primera convocatoria muertas muertas y cosas así de muertes si crees que es otra cosa Johnson dime pero juraría que sería como abjuración creo que sí se ha ido la música ah, no, vale no, sí tiene como una pausita y entonces vuelve y lo ve y choque bueno que sepáis y también también puedes ver también puedes ver que Rick se ilumina como un arbolito de navidad otra vez se acerca la fecha ¿has dicho algo, Ares? no te he olvidado tiene conjuros que sepáis que hay algo a ver si alguien lo abre yo lo miro pero algo bueno o algo malo algo la magia no es ni buena ni mala está en el centro es neutral sí pero hay magia que hace pupa y hay magia que hace curaciones pero tenemos que curar no alinearnos en ninguno de los dos espectros la magia es sí pero la que está ahí hace daño y la que hace daño y la que hace daño en el centro pero la que está y hace daño o o que hace supongo y veo a Melgren avanzar supongo que lo averiguaremos pronto yo estoy a favor de hacer esto o sea si sale un vampiro de ahí yo no me hago responsable ojalá sea un vampiro de estos sexys que brillan ojalá los que yo conozco no brillan bueno a lo mejor si le echa purpurina yo creo que tengo un bote de purpurina por aquí ah pues mira si sale un vampiro le puedes echar purpurina suena como un blanco te cedo el honor Magda ¿quieres abrirlo aquí? no soy muy fuerte no sé si podría yo sola yo te ayudo yo te ayudo gracias vale vais a abrir el el este vale os queréis poner en plan uno al lado del otro o vas a poner Melgren tus fantásticas manos alrededor de la gnoma mientras empujáis vamos a hacer tipo tipo ghost yo me pongo gracias es todo lo que quería Draco está bien Draco está muerto vale empujáis y sin mucha dificultad de la tapa del sarcófago que esta tiene diseños dorados hace y cae al otro lado lo que veis dentro del sarcófago es espérate que lo abro lo que veis dentro del sarcófago es un esqueleto de lo que aparentemente parece un guerrero ya que lleva una puesta una armadura y lleva una una espada entre las manos está puesto pues en la clásica pose de guerrero muerto la armadura está muy bien hecha y está increíblemente bien conservada muy limpia para el estado de descomposición en el que está el resto del cuerpo la veis que veis que el cuerpo es básicamente huesos con un poco de carne y la espada está completamente oxidada y todo eso pero la armadura está perfectamente veis también otra cosa que una cosa que os llama un poco la atención porque parece un poco fuera de lugar es como un estuche de de cuero que se encuentra a los pies de la del esqueleto y y no no hay nada más está eso está la estatua así de armadura y el estuche ese estuche me llama muchísimo no hay nada no bueno ven a mirar si quieres me voy a acercar voy a sacar un monóculo monóculo que no de las cosas no es solo monóculo y voy a empezar a castear ritualmente a menos de que alguien me pare y identify en la espada en la espada vale son como son como 10 minutos o sea que en la espada igual no te interese te interese igual más en la armadura en la armadura sí perdona en lo que está en buen estado vale pues yo voy a ir a por la bolsita de cuero qué está pasando chicos por qué estáis apareciendo desapareciendo por cierto Hades te has acercado no no me he quedado detrás vale Melron vas bueno mientras el otro está porque son 10 minutos está haciendo sus mierdas sus rituales te acercas al estuche lo coges lo abres y parece se abre como un estuche y dentro hay como herramientas que sabes identificar porque no es muy complicado es algo bastante común son herramientas de ladrón parece que alguien lo haya dejado ahí porque de como 17 personajes solo una persona tiene herramientas de ladrón igual igual en el futuro tal vez puedas necesitar abrir cosas y aunque lo he dicho nadie nadie se ha cogido herramientas de ladrón así que puede que el programa os lo haya dejado ahí para por si acaso queréis abrir alguna mierda terrible este para la persona que sí que se ha cogido herramientas de ladrón solo una persona se ha cogido herramientas de ladrón Rick esto igual lo guardamos en tu carrito ¿te importa? sí déjalo ahí pero trae ya lo guardo yo bueno cuando termine de esto seguro que nos puede venir bien en algún momento queréis esperar 10 minutos hasta que identifica la sí en principio sí Ades tiene cosas que escribir y gráficos que hacer vale vale yo me voy a asomar a la siguiente sala me voy a asomar a ver qué veo ok eso mientras él está haciendo su ritual te asomas a la siguiente sala lo que ves es un pasillo por ahora ves solo un pasillo que se gira hacia hacia tu izquierda es un pasillo ancho completamente oscuro así que no ves más ves la luz que te entra desde esta sala cuando giras hacia la izquierda no ves nada porque otra vez no ves en la oscuridad y lo que ves de las piedras del pasillo es que las paredes parecen están creadas parecen creadas como por la erosión del agua es como está todo como una como una caverna como una caverna más o menos sí puedes verlas está húmedo no lo tocas bueno si quieres lo puedes tocar pero ves gotitas es como cayendo de sí voy a dar un paso voy a ponerme y eso si si te asomas hacia el fondo está todo oscuro así que no puedes ver más pero notas que el ambiente es completamente distinto es que está como húmedo se te pega la humedad vale vale voy a asomar de vuelta y decir aquí es como como un ambiente un poco tropical eh chicos está muy húmedo voy a asomarme a la Sara vale tú ves en la oscuridad yo sé la parte que yo no había visto eso te asomas un poco más ves que el pasillo sigue es un pasillo bastante un poco bastante largo no sé si llegas a ver el final creo que no puede ir asomando enseñando cosas Johnson pero lo que ves es eso un pasillo simple normal con las las paredes creadas por la erosión del agua y también notas eso que está está húmedo y cuando asomas bueno de hecho sí Joséito también lo podría haber visto porque al fondo ves como dos llamitas se ve muy está a lo lejos así que no puedes distinguir mucho más pero ve dos llamitas al fondo de la sala si me pusiera aquí pues al fondo abajo del mapa veo ves dos llamitas vale 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 termina de hacer identificar lo que identificas no sé si de hecho pasa Johnson pásaselo por un mensaje lo que identificar y desde decidirá si quiere decir solo al resto o no porque el resto no lo sabe o sea que es lo que lo que es la armadura la armadura bueno lo puedo decir a todos porque también bueno no lo sabríais todos pero es mágica también os digo que es una es una armadura pesada eso sí que lo podéis ver perfectamente está hecho por con placas de metal así que creo juraría que la única persona que lo pudiera utilizar de vosotros los que estáis ahora aquí sería José Lito que es el que tiene fuerza 15 pero sí es pero podéis ver que es una armadura muy bonita es mágica y probablemente cueste una puta pasta por si os interesa aunque no la podáis utilizar a ver chicos la armadura es buenísima es un poco ruleta rusa si a alguien le gusta el riesgo pues toma la armadura no puedo llevar ese tipo de armaduras yo sí pero no lo voy a hacer si eso no me deja moverme con con libertad como hago siempre entonces no me conviene va a poder moverme en el carrito en donde ha llevado el de paseo además taparía gran parte de tu cuerpo que tampoco queremos eso ¿verdad? es lo que estoy diciendo que si tengo más cosas encima no puedo mover bien ya me está molestando bastante todo esto con la humedad que hace aquí dentro se te empieza a pegar la camiseta al cuerpo a ver no pasa nada Joselito si te invitas las cosas que no no nos vamos a asustar ninguno tampoco querría quedarme completamente esto tejido pero quizá necesite airarme un poco luego creo que tengo una hoja de parra en el carrito un tanga un tanga rojo tienes en el carrito claro el tanga de leopardo es para hacerlo más navideño si tienes problemas decidiendo siempre puedes preguntarle al público sigamos supongo meto la armadura en el carrito y me la llevo me la llevo sin ponérmela la armadura sí ahora tu carrito pesa bastante más vas a te aviso vale pues vamos hacia el pasillito bien ok muy bien chicos vais hacia el pasillito voy a cambiar la música oye Rick a música sí como de difícil dirías que ha sido que ha aparecido la sala anterior en qué escala de luna de luna menuda mierda la escala de luna al 100 de luna al 122 estamos valorando lo que había que pensar o lo que había que saltar porque de saltar a mí me ha parecido un 10 o un 13 por ahí muy bien y a ti de difícil bueno yo lo de los los símbolos eseos ni puta idea si no hubiese sido porque esta gente tan lista estaba conmigo yo habría seguido para adelante corriendo a ver si podía salir que no pasa nada joselito que tú tienes otros tipos de inteligencia eres perfecto joselito que no te explican lo contrario mi abuelita dice lo mismo esta sala está húmeda nada eso veis los que habéis entrado veis lo mismo que les he dicho a vuestros compañeros y veis también eso al fondo como unas no hay iluminación en el pasillo no está completamente oscuro excepto las sí que hay como dos luces al fondo la antorcha o algo ¿no? son de fuego parece que sí parece que casi prefería la sala de antes los pasillos no me dan muy buena espina aquí a ver puedo sacar el martillo y empezar a pegar golpetazos en el suelo impresionante grandísima idea y de todas maneras quería decir que ay te vuelvo a escuchar súper bajito me siento súper halagado de estar con vosotros y me voy acercando a cada uno y le voy dando un abrazo gracias por haberme sacado de esa sala y le abrazó mucho abrazo grupal probablemente y veis que se me cae como una medio lagrimilla cuando os estoy abrazando no pasa no pasa nada está bien limpiar la lagrimilla con la bufanda hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto con gente gracias gracias raro pero vale no quiero que os pase nada no nos pasará nada va a estar difícil pero lo intentaremos vale sigue vale ok sigamos seguimos uy ¿qué queréis hacer? ¿seguir parado? pues no sé si no notáis ninguna cosa rara yo seguiré adelante pero me gustaría que alguien que vea en la oscuridad viniera conmigo por si acaso me voy a asomar a ver si veo algo ¿veis lo mismo que han visto el resto de personas? no sé ni la salvo con el fútbol ni nada ah lo siento no te he visto lo que estabas haciendo has sacado o sea has sacado la manita o has tirado vale vale lanzas lanzas fireball ese pasillo 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 se oye del agua evaporándose y llega hasta el final donde choca el fuego contra lo que Johnson ponles la imagen una calavera de piedra lo veis solo en un momento en el momento en el que las llamas hacen así parece eso parece una calavera grande con la boca completamente abierta la boca del tamaño de una puerta y las pequeñas llamas que veis están en los dos ojos en cada ojo hay una llama veis que está un poco recubierta de musgo y todo eso por entre el musgo que ahora está un poco chamuscado veis el musquito haciendo y se apaga la luz he generado una sauna es maravilloso es mejor así bueno ha sido un poquito ha sido un poquito y ya no te preocupes que a nuestro productor le gusta mucho lo de cambiar los sonidos estoy seguro que le está encantando lo de él ¿alguien ve lo que hay en el si en el techo hay algo raro? tú miras para arriba y está oscuro pues sí porque yo lo veo como la boca del lobo voy a gastar otra otra antorcha vale aparte del el techo el techo es también como de una caverna puedes ver algunas estalagmitas que se sobresalen por el agua que cae un poquito que hay algunas botas pero es está como una caverna así redondeada no parece que haya nada nada que te llame la atención cuando haces el pero bueno lo has visto en un momento voy a gastar yo también una antorcha porque es verdad que yo tenía unas cuantas lo que no me acuerdo es como lo hice para que no se me eliminara todo la última vez era como puedes apuntarte si es que es un poco raro esto es todo oscuridad natural no? sí o sea no sé si tú puedes saber si es oscuridad mágica o no pero o sea habéis visto habéis visto con la luz del fuego que la oscuridad se va o sea que es oscuridad normal vale pues yo puedo ver en los dos tipos de oscuridad vale utilizas detectar mafia sí vale si se me ha acabado ya lo vuelvo a usar vale por ahora mismo a tu alrededor pues notas la magia de la anterior sala y la magia de Rick ahí pero ahora mismo no notas nada más una mano la antorcha la otra el martillo no te equivoques que se apaga la antorcha este llevo este llevo mierda bueno y lo que voy a hacer es voy a ir avanzando por el pasillo por ejemplo en este lado vale en el en el lado viendo la pantalla sería el izquierdo mi derecha porque yo bajo voy en plan por si ya que en la otra sala había una puerta en la pared pues igual encuentro otra y voy así avanzando para adelante y fijándome en en las estaletas tampoco me fío de ellas vale vale ok vas ayudando ahí fuerte es hasta donde llega mi atención porque pero yo lo voy intentando y voy haciendo eso vale mientras yo yo va haciendo la carpintería con la con la cueva vosotros que queréis hacer vais a yo yo pa pa no pa yo voy detrás de Joselito esto es piedra vale del resto un pasito yo voy a esperar más hacia la entrada a ver qué está pasando antes de meter a Karol 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 ya voy a esperar también un poquito a que avancen vale pues otro pasito a ver qué pasa vale yo voy a ir detrás de Joselito a cinco pies y fijándome en los detalles más sutiles que se le puedan llegar a escapar a Joselito qué estás intentando encontrar trampas puertas secretas vale si me tengo que tomar mi tiempo me tomo mi tiempo vale tírame tu investigación vale mientras Joselito va haciendo es la función voy detrás de Joselito para no comerme el primero la trampa tú vas detrás y en plan venga muy bien hoy que bien lo estás haciendo venga a tope Jaira está disfrutando de cómo se me está pegando la ropa al cuerpo serrano quién se ha caído no se ha caído a lo mejor está cambiando al PC o algo vale vale pues otro pasito si estáis pegando un poco ante la investigación por ahora solo estás notando piedra y más piedra la piedra hace una piedra rompible es una piedra muy piedra es pedregorsa vale estoy aquí ya me oís mucho mejor si oírte si está cargando así que ahí está todo estupendo he sacado 13 más lo que tenga en la ficha que no sé cuánto es pues hijo no lo sabes tú hijo mío espérate ya estoy abriendo no te preocupes que lo tengo que lo tengo por aquí tienes has dicho hemos dicho investigación más 7 tienes un montón vale pues 20 vale por ahora por donde estás no ves nada raro la verdad ves bueno lo que ves si aparte de lo que ya veías antes lo que si ves de hecho ves en el momento en el que cae es que de tanto meter hostias a la esta efectivamente una estalactita te y cae porque he tirado un ataque y si que te da te hace así y de repente hace una estalactita Joselito en tu cabeza recibes ¿puedo esquivarla? he sacado un montón eh eh te ha caído te ha caído por estar haciendo el bestia recibes ok recibes 10 10 puntos de daño contundente vale eh o sea ha sido ha sido un ataque no es lo he hecho como si fuera un ataque los ataques no puedes ok lo que te me digo eh vale ya está oh no oh no oh que ha pasado ten cuidado ok me ha caído una cosa de esas igual decirlo después no tiene mucho sentido ¿no? perdón bueno supongo pero pero gracias cuidado con esas piedras que no te caigan encima como un poco tarde sí gracias bueno sigo para adelante vale sigues para adelante tú todavía pero voy a en lugar de darle colpetazos voy a darle flojito para ver si suena hueco en lugar para hacer un agujero ok 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 es un buen cambio es un buen cambio le das por ahora no te está sonando hueco te está sonando a piedra siendo golpeada con un martillo otro pasito eh Hades tú ibas cinco pies detrás ¿verdad? de ellos sí vale eh más o menos en ese momento más o menos un poco después de que siga yendo para adelante notas notas una aura mágica notas una aura mágica aquí justo aquí delante ¿me habéis visto el este? sí esto ¿no? pues sí ves una en esa pared notas una aura mágica vale yo no lo veo porque me está cargando Roll20 pero se lo digo vale sí eso pues 30 pies más delante de ti justo en el rango en el que está tu más o menos por ahí sí sí exactamente para cuando le notas notas magia de hecho es ¿cuáles son las estas de magia? es de ilusión creo que es una escuela de magia correcto pues es de ilusión vale no sé si no se lo dices al resto al resto está haciendo pa 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 les digo que hay hay magia hay algo ahí delante vale a la derecha de la calavera ¿qué haríais? no no tocarlo no tocarlo muy bien Rick vale entonces no lo tocamos no sé meter un palo meter un palo antes antes hicimos eso está a la derecha de la calavera es magia no la calavera a la izquierda bueno a ver nosotros que vamos bajando por el pasillo sería a nuestra derecha pero sería pero a la izquierda de la calavera efectivamente ¿qué entiendes tú por derecha? creo que tienes una idea a veces a veces me pasa confundo la derecha con la izquierda me pasa hashtag me pasa para mí son las dos cosas lo mismo yo doy otro pasito para adelante claro a día yo persigo a Joselito yo estoy detrás de Joselito tanto te preguntas ¿tú qué harías? ¿puntas ahí todo? si no sabes de aquí ¿para qué te sirve que apuntes todas estas cosas? cada uno tenemos nuestros hobbies ¿no? sí, sí ahora se les llama medianos tranquilo tranquilo no puedo más no soporto me 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 cambio de sitio a la otra pared y sigo haciendo lo mismo ok me gusta me gusta que lleguemos a conclusiones juntos porque somos somos compañeros de esto solo vamos a poder salir juntos así que yo averiguo vuestros deseos e intenciones y me aseguro de que los podáis llevar a cabo al menos de uno en uno deseamos que te calles un poquito pero bueno lo tienes me molesta sigo adelante sigues notando lo mismo clic 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 ahora si miras hacia arriba las estalactitas no se mueven de los golpes porque estás yendo más despacio o sea que bien antes de que avance más le pongo la mano en el hombro vale mira ahí esa pared la ves si tiene algo algo bueno o malo algo que hace daño o algo que no hace daño vamos a pensar que en este lugar todo nos quiere hacer daño vale pero está en esa pared cuando nos cayeron las rocas desde arriba eso fue malo eso fue malo recordamos hasta donde afectaron lo de las piedras de la primera sala la primera fila de gente que rango cuánto tendríamos que separarnos si pensáramos que va a pasar lo mismo eso era se os cayó el techo encima era imposible esquivar completamente porque las piedras caían era imposible esquivarlo completamente de hecho os conseguisteis agacharos y poneros así lo suficiente para que no se hiciera todo el daño que os podría haber hecho pero las piedras eran grandes y no no os podríais haber cuido de ello porque se os cayó el puto techo encima vale ¿hay alguna piedra por ahí suelta? de la que se metió antes de la le quito sí de hecho de hecho ves 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 también piedras pequeñitas de las hostias que está metiendo van cayendo piedrecitas al suelo le quito le quito una piedra del pelo a a joselito ah gracias nada hombre le doy un par de giros empieza a girar y sin que deje de girar se la devuelvo tira esto contra la pared ¿qué has hecho? es una magic stone básicamente es una piedra con ínfulas ¿con un más uno a piedra? que se cree guay sí es una piedra que hace soy una piedra más vaca llevo en gafas de sol y todo sí por favor hace larga gafas de sol sí así es una piedra que hace un de 6 más 5 ¿de daño? ok ¿quieres que se la lance a esa pared? a la pared vale le está señalando en plan a la ilusión o está lanzando a una pared vale lanzas lanzas la piedra hacia donde está donde te señala y ves que la piedra atraviesa lo que veis que es una pared normal y corriente pero la atraviesa y escucháis al otro lado gallinas me ha sobrado un poco me ha sobrado me ha sobrado la verdad a cacareo yo os lo han cambiado todas las alas son gallinas vaya nunca había hecho eso cuando la lanzaba yo se supone que es la piedra rodando sí gracias por nos metáis con esto que os puto mato a todos sí es la piedra rodando el rajo un puto rajo vale pero suena muy lejos en plan más lejos de lo que parece depende de la fuerza que la hayas tirado suena que ha pasado para que golpee la pared pero no la ha golpeado ¿no? no, no ha golpeado ha desaparecido interesante pero vamos a mirar la cosa esa que está ahí delante la calavera ¿o qué? ahora de hecho ahora que lo dices y estás un poco más no os llama poderosamente la atención ahora ahora que estás estáis un poco más cerca y tenéis focos de luz ahora que veis veis que al otro lado de la calavera podéis ver la otra sala podéis ver el interior de lo que parece otra sala ¿como por las cuencas o por por la boca la boca está completamente abierta y al otro lado en las cuencas veis las las llamas unas llamas titileantes que parecen así flotar ¿no tienes otra piedra de esas para poder tirar? a ver hay muchas piedras en la cueva lo mismo pero no se hace creen guay la hago no todas es verdad claro vale pues para la boca ¿no? vale vale me hago a un lado me pongo a un lado pongo la espalda contra la pared contra la pared vale contra la pared que no existe apunto para que pase por todo el centro de la boca vale eso lanzas no es muy complicado porque el hueco de la boca es bastante grande pasa perfectamente al otro lado podéis ver de hecho como cae en la otra sala ahí sí que había una gallina puedes ver una gallina y atacarnos de repente es gigante nos persigue por el pasillo todos muertos parece que tenemos dos caminos que os gusta más atravesar una pared que no existe o la boca de una calavera los secretos siempre son mejores pero la calavera no ha hecho nada y el otro sitio no lo vemos a ver podemos meter algo en el otro sitio a ver si se muere o algo algo vivo vivo lo tenemos creo si tienes otras cuatro personas a tu alrededor que están vivas por ahora por ahora que no soy tan malo tiene magia la calavera o las o las llamas ah sí sí espérate antes no habías llegado a ello la calavera la calavera es mágica y la la esta de magia es espérate creo que lo tenía apuntado juraría que era como adjuración creo es que ya no me acuerdo de las estas de vale pero sí es mágica es mágica vale si tienes si lo encuentro ahora te lo digo en el hechizo viene la escuela lo mismo se lo se lo digo la calavera también tiene algo parece lo mismo que joder si aquí lo raro es que no tenga algo algo transmutación las cosas es verdad es verdad es verdad tenéis dos opciones y todavía tienes el comodín del público ok chan chan si quieres utilizarlo lo puedo utilizar y que me digan a dónde a dónde vamos ahí no y prometo que me meto donde diga la mayoría odio bueno pues voy a ir recogiendo ya todas las fichas que tengo aquí vale vamos a ir preparando lo que me hace venga cuando me digas entro vale vale lo dices en voz alta vale lo que tenías que decir vale veis como veis como de repente como del público el poder invoco al poder del comodín si no era eso lo que tenías que decir pero bueno lo pasamos sabía que te ibas a olvidar pero vale lo pasamos vosotros veis como de repente el comodín del público si si pero yo ha hecho lo que le haga gana veis veis como Joselito se queda muy quieto muy rígido se le ponen los ojos en blanco y tú Joselito notas como tú parte de tu alma flota y se va hacia hasta hasta el si tu yo astral va al escenario que está completamente lleno de tengo aquí un timer completamente lleno de demonios cuando eres un minuto pincho en la pestaña vale un minuto comienza ya vale a ver que os dice puedes hablar vale vale muy bien bonk gracias estoy leyendo estoy leyendo no sé qué pasa con los megalogones vale caballos caballos qué qué pasa con los blanca eres tú qué te pasa con los caballos creí que te gustaron las palomas mire vale vale mencionar las gallinas invocar a blanca ok y eres 15 segundos topos muy bien 10 segundos vale cuídate del rick muy bien gracias gracias por vuestra ayuda dos un besito uno cero desapareces le vuelven a rodar los ojos y todos así delante de joselito ha vuelto los viajes actuales cada vez son más raros he visto he visto una movida de gente súper rara que me han dicho que cuide de ti Rick que me quite la camisa no sé por qué a lo mejor a lo mejor tiene algo que ver con con sobrevivir a esto y que va a ser por la pared así que yo creo que esta gente tan lista debe tener razón y voy a ir a la pared voy a quitarle la camiseta perfecto perfecto el fanservice así me gusta la tira al suelo la camiseta hace ya está estáis todos plonch este estáis todos os cae el pelo así estáis ya completamente mojados de estar todo el rato si tengo el pelo muy mojado tú excepto tú tú saco del carrito una peluca ahora tienes el pelo separado de los demás vale yo me lo repaso que quede bien hacia atrás y bien te queda bien Rick te queda bien quédate quédate cerca quédate cerca corro hasta la pared vale en plan callejón diagora y sí totalmente pero si me acabo es el andeno y tres cuartos es exactamente lo que quería decir pero bueno da igual vale yo voy aquí en plan de cabeza vale vale corres vosotros veis como la espalda mojada de Jojo desaparece desaparece la pared Joselito corres y tienes la pared pasas y estás en una caverna más pequeña te paras lo suficiente oye o sea oye tus pisadas pisan barro pisan lodo lo que ves es una pequeña caverna no tan pequeña como la salita esa a la que estuviste es que la enana pero no mucho más grande hay agua que cae desde agujeros más agua de la que había afuera que está provocando bastantes estalagmitas y estalactitas en toda la sala el suelo es eso es lodo es lodo es agua de hecho se vuelve más profundo notas que se vuelve más profundo en el centro donde hay como una especie de como laguna un charco grande más o menos y encima de ese charco colgando de unas de unas cadenas hay un hay un cofre hay un cofre precioso de marfil y oro que está sujetado a ambos lados por unas cadenas que cuelgan del del techo perfectamente ornamentado unas filigranas fantásticas tú haces pero te paras vosotros de hecho oís perfectamente el plop 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 de las pisadas al otro lado de la puerta de la puerta moselito estás muerto diga algo si estás muerto que diga algo si estoy muerto espera eso no funciona así oh no oh no está muerto oh no está muerto está muerto está muerto ir a verlo o nos vamos según dice eso yo estoy entrando ya por la puerta hola entras y ves lo mismo si no lo ves ahí delante está literalmente colgando del techo de hecho cuando lo miras es como si oyeras un coro celestial como es lo más bonito que has visto en tu vida precioso wow si es muy bonito el resto que queréis hacer ellos han entrado el resto yo miro desde atrás desde el otro lado tú ves o sea si estás desde atrás no les ves a ellos ves que hay una ilusión pero no puedes ver a través de la ilusión vale para que lo sepas me voy a hacer un curar heridas nivel 4 ok por precaución 22 ok tú cuyas 22 puntos de vida ole ole y me voy a ir acercando mirando a ver cómo está colgado y cómo está todo puesto no sé investigando un poco antes de meterme al agua porque parece que hay como agua vale sí sí hay como una una especie de laguna de hecho a medida que te vas acercando te das cuenta de que tus pasos van bajando más cada vez más en el agua hay más agua tira mi investigación yo me voy a acercar a ver qué va a hacer este hombre 12 vale ves el cofre está colgado de los es como un metro de ancho y un metro de alto está colgado de los dos lados a las cadenas que colgan en el techo ves que tiene con eso ves que tiene una cerradura tiene una cerradura enfrente con una forma de calavera de demonio ahí con unos puerrecitos calavera de demonio o de aves puede ser unos puerrecitos que decora el centro del cofre puedes notar que eso que tiene en vez de la boca hay una abertura que parece tiene forma como de llave y ves que rodeando la cerradura hay como una pequeña inscripción que la puedes leer está en común que pone devoro todo menos los mejores ladrones y eso es todo lo que ves yo no soy muy bueno para los acertijos pero creo que esto igual teníamos unas herramientas de ladrón seguro que Rick igual puede abrirlo no lo sé si es bueno robando oye Rick tú eres bueno robando yo no he robado nada en mi vida entonces no puedes abrir este cofre a ver pero pero que pone en la boca que pone en la boca tiene boca no tiene boca no se refiere en la cerradura ah si yo 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 perdón si es que me está dando mala espina yo para esto mira que soy muy avispado y normalmente no me suele pasar nada pero creo que no lo voy a abrir yo no sé abrir estas cosas a ver si si queréis que le meta una hostia pero no parece muy metálico para que se abra de una hostia de todas formas es bastante casualidad que hayamos encontrado unas herramientas de ladrón antes y ahora y si es una trampa pregunta lo de poder usar la mano de mago para abrir cosas es cosa de rose o lo puedo hacer yo también no tú también lo puedes hacer eso no requiere fuerza no es solo del picaro arcano yo hubiera dicho que sí que o sea yo creo que a ver yo diría que sí porque el único pícaro que se lo he visto ha sido Anoth y creo que es cercano así que es ese tipo de yo creo que él lo hace porque es un pícaro y tiene una mano de mago pero quiero decir creo que yo diría que con la mano de mago ya os he dicho bastante que no o sea fuerza y cosas de esas yo os he dicho que no pero yo creo que algo de destreza de mover y todo eso sí que lo podrías hacer con la mano de mago si es que o sea pone literalmente you can use the hand to manipulate an object open an unlocked door or container unlock door sí un or container bueno yo diría que sí bueno lo que tú digas Laura yo diría que yo diría que sí lo que pasa es que si es manipular un objeto yo sí como es una mano y no son dos con solo una mano tendría sería con desventaja a ver tenemos dos manos podemos usar dos manos de mago diferente tenemos dos tenemos dos manos tenemos dos manos tres incluso tres incluso bueno yo me hago un lado para que entre quien quiera entrar cabéis en esta en esta sí que cabéis podéis ver que es un poco más grande que la otra o sea si queréis entrar todos pues pero con el pasillo es estrecho yo puedo entrar puedo entrar también para hacerlo de la mano y y ayudar vale yo en principio no salgo si van a entrar ellos me aparto un poco pero en principio no salgo de la salita estoy ojo a vizor que muy curioso poneros todos donde estéis con los con los tokens porfa que así lo sabemos todos yo si puedo me quedo aquí donde estoy ahora podría ir sin entrar en el agua espérate que miro estoy a mil mierdas a la vez y no sí o sea donde podáis el agua solo si miráis un poco parece que ocupa como un poco más de cinco pies en el centro de de la sala yo no quiero entrar del todo en la sala prefiero quedarme detrás en el pasillo vale una cosa este pasillo existe en nuestra imaginación pero en realidad no hay un pasillo o sea o estáis dentro o estáis fuera vale lo ha puesto lo ha puesto ahí para que hacer como que es una entrada secreta pero no hay el pasillo de rodingero vale es un pasillo de rodingero vale nos parece a todos esto una buena idea a mí no pero no como de mucho que vimos no tener ese cofre yo no me voy a tocar a ver la última vez que hemos abierto una cosa hemos encontrado una armadura bonita y maldita uno así ¿cómo? ¿la maldita? ya lo he dicho que era como una ruleta rusa pero eso no significa que sea maldita está maldita está maldita ¿creéis que si el cofre fuera algo más atractivo o tuviera colores más vivos os decidiríais antes a abrirlo? no sí vale ya es bastante bonito tengo que decir que es muy atractivo ese cofre 10 de 10 te está guiñando el ojo yo cenaría con él ¿está suspendido por cuerdas o algo así? cadenas cadenas ¿el hecho de que esté suspendido en cadenas os lo hace más atractivo o os da peor impresión? me da mala espina yo creo que más vale creo que ambas cosas a la vez no son excluyentes a ver voces a ver hasta de noche a mí me gustan en otros sitios no en cofres vale eso estás diciendo todo desde el pasillo en plan ¡oye! no estamos o estás dentro estás dentro vale vale estás dentro sí sí yo estoy dentro yo la abriría por probar ¿tiene magia? el cofre el cofre sí en general en esta sala no encuentras no encuentras mágica no encuentras magia vale mientras se deciden por el cofre y antes de que nadie intente abrirlo bueno espera un momentín si hay magia dentro del hay en los contenidos del cofre puedes notar magia vale ¿tiene algo? y ese algo es mágico ¿qué es lo que me va a matar a lo mágico? estoy riendo porque me temo lo peor mientras están en ello y antes de que nadie haga algo si dice que lo va a hacer con el cofre investigo las paredes y el techo y el suelo y miro a ver si hay cosas vale mientras están en ello vale tira mi investigación bueno ¿qué? ¿abrimos? el resto sí mientras el otro está ahí vosotros ¿qué hacéis? 22 yo estoy ahí mirando yo le abriría yo también vale a ver en los dos cofres que nos hemos encontrado hasta ahora uno era una trampa y el otro parece que tenía que tenía no sé por qué vamos a pensar que este vaya a ser igual que los anteriores y a lo mejor la tercera va la vencida ¿no? a lo mejor está vacío y es en sí un tesoro porque es muy bonito el tesoro son los amigos que hicimos por el camino de hecho ahora es el cofre y hay amigos dentro la experiencia o están las gallinas realmente ahí dentro puede ser la piedra está en la cabeza de mi abuelo la pauta común con los cofres anteriores es el cofre de la sala pequeña en las salas pequeñas es más fácil poner trampas si aquí sucediera algo todos los que estemos dentro podrían sufrirlo el cofre en el que encontramos cosas estaba en una sala amplia y hubiera sido más difícil poner algo que afectara a todo el mundo no vas encontrando nada es una caverna normal yo voy sacando yo voy sacando la mano de mago hay una mano voy a sacar la mano de mago las manos flotan ok tenéis dos manos yo me voy a poner que tienen así media hora y luego cuando va ya se desa así del agua al cofre vale le voy a dar a nuestras manos de mago mis herramientas de ladrón que sí que me he equipado la única persona que tiene herramientas de ladrón ahora tienes dos dos kits de herramientas de ladrón muy bien que flote vale tenéis las herramientas de ladrón bueno ¿cuántos de vosotros dos sois proficienes en herramientas de ladrón? yo tú no no vale y tú sí el que lo ha robado en su vida tiene proficienes sí vale no sé Rick vale oh ¿qué haces el sol? la trampa era que matábamos al DM ay 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 sufro ay caramba vale estoy otra vez aquí me cago en mi vida por donde iba la muerte la muerte he cambiado la música que se me había olvidado eso va a hacer el lanzamiento la única persona que tiene proficienes sí sí si yo me entero y todavía tal antes de que lo hagas salgo de la sala si todavía estoy investigando están haciendo así ya les puedes estar yo me quedo ya está no no si no avisan activamente de vamos a hacer esto no me entero no te has vale sigues investigando ellos están ahí con sus con sus mierdas vale va a tirar va a tirar Rick tirame una tirada de creo que es destreza y después añades tu proficiencí si no recuerdo mal sí o sea sí ok allá vamos nos vamos a morir todos niños vea que sí chicos vea que sí vea que sí vea que sí venga que hoy nos morimos a tope ahí uy eso suena bien eso suena bien venga que sí vende justo ok vale vas ahí vas vas diciéndole de hecho estáis como tenéis más o menos la misma altura vas diciéndole subiese un poco ahí giras un poco ahí lo tienes lo tienes lo tienes ahí casi así está 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 casi cuando notáis una vibración en el suelo lo estáis notando todo sobre todo el que está investigando notas una vibración en el suelo evitar y de repente de repente veis como unas fauces hacen alcofre y unos tentáculos empiezan a salir de el charco en el suelo y empiezan ¡paz! ¡paz! alrededor alrededor de todo no os ha comido porque teníais las manos de mago pero algo se acaba de tragar el cofre y tiradme iniciativa porque hay algo en esa sala que está golpeando por todas partes y puede que un puto pegué nos puto mate y el cofre está en el interior de ese algo como como si estás dispuesto a responder ¿cuánto tenía que haber lanzado? 22 ha estado casi casi una inspiración en esto en lo que vais tirando en lo que vais tirando iniciativa en lo que vais tirando iniciativa adivina que saco la iniciativa escucháis en vuestra cabeza como la voz de Ramón Chulo les va presentando bueno chicos parece que habéis encontrado a nuestro primer no concursante de la partida os presento a todos a Antonino que en el fondo solo quiere Mimo el el primer monstruo que os va se va a enfrentar a uno de los está muy hambriento y quiere muchos cariñitos tratadle bien 15 en total vale espera espera que voy a voy a voy a sacar mis cosas y os voy os voy preguntando la iniciativa ¿veis el este de iniciativa? lo ha sacado yo sí sí vale Laura ¿qué estás abriendo? así la ficha del ser este ¿dónde está? Rick ¿cuánto has sacado? 6 no 7 perdón 7 vale ¿Joselito? 22 muy bien muy bien muy bien vale ¿y falta Magda? el 19 19 ok vale vale de hecho bueno de hecho antes de que hagamos la iniciativa como ha aparecido por sorpresa y no os lo veis venir le voy a dar o le voy a dar un ataque al ser que a Antonino que en el fondo se lo quiere mismo saca los tentáculos saca los tentáculos y va a hacer un ataque a quien tiene a quien tiene más cerca tenéis a todos cerca estéis todos ahí apiñaditos tan bajos de hecho porque estas ¿se ocupa todo el suelo? ocupa la boca ha salido de los 5 pies de donde estaba el charco ese que estaba un poco más profundo ha salido y ha hecho lo ha mordido y se ha bajado en lo que ha bajado ha sacado los tentáculos y está golpeando con los tentáculos vale yo es que dije que me hacía a un lado y me salía para que entraran los demás y yo me esperaba entonces tú estás fuera sí vale has oído has oído pa 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 y es gritos vale va a golpear va a golpear tendría que estar aquí entonces fuera sí estás fuera vale hace acción oh no hace creo que solo un ataque ¿verdad? mi querido Codieme creo que sí con el tentáculo golpea va a golpear a Melgron porque estás ahí al lado 20 natural oh no bueno 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 empezamos bien niños venga una de las tortas chavales bueno bueno no te has curado antes ¿no? recibes se ha curado 250 puntos 28 puntos de daño contundente de lo que recibes un tentaculazo paz contra la contra la pared haces y además uh si además tiene más Jesucristo esto también se dobla eh 24 puntos de daño psíquico por el puto miedo que te está dando el ser que horrible que ha salido de la tengo defensa miedo soy igual que inmune asistente bueno pero eso creo que es a ser asustado esto no es ser asustado esto es de esto es daño psíquico no somos vale lo recibes de todas maneras es daño del susto que te ha dado te ha hecho daño en el cerebro me tienes que hacer una tirada de salvación de fuerza porque mientras el tentáculo se está agarrando a tu alrededor oh no oh no oh no tres oh no el tentáculo se agarra después de meterle tremanda somanta de hostia a melgron a su alrededor y veis como salen las fauces plom se lo come se lo traga cual pastilla ahora mismo estás en el interior de este ser puedes notar como al lado tuyo está un cofre precioso que habías visto antes bueno la primera baja es esto no habían llegado no habían llegado a venir se me ha roto la goma eh puedes notar necesitaría cambiármela ahora pero ahora voy vale eh vas a ir tú primero hacemos tu turno y si te quieres ir vale tengo la iniciativa alta así que me va a tocar ya por eso digo te va a tocar a ti ahora eh digo que cuando entras en el interior notas que aparte del cofre hay como más cosas por tacto que estás bastante eh notas como que se ha deshecho un poco y como que se ha abierto puedes si quisieras eh agarrar las cosas que hay en el interior está abierto eh vale ahora no te toca muerto pero rico muerto pero rico le toca a a Joselito Joselito has escuchado aaaah plus 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 y ya está creo que voy a cambiar la música porque esto es un minuto 27 y esto a mi me está diciendo muchas gracias voy a poner a ver si entro me puedo poner entonces aquí vale y el bicho es todo el suelo no, no todo el suelo eso, es el interior es el pequeño interior, ves un tentáculo que ha salido y de hecho ves dos tentáculos haciendo así muy bien y puedes ver parte de la boca también puedes atacar ahí, está como haciendo vale vale, que es lo que tiene más cerca Rick que es lo que tiene más cerca Rick un tentáculo, la boca está todo muy al lado está todo está todo cerca vale pues entonces espérate vale una pregunta, puedo hacer mi bonus action para gastar dos puntos de ki e invocar los brazos y la cara astral los ki los haces gratis o sea que puedes gastar los puntos de ki y si en la sí, pero me refiero que como es una bonus action si me dejas hacerlo primero para invocarlo y luego hacer los ataques sí, claro, claro puedes hacerlo cuanto quieras vale en el orden que quieras voy a voy a gastar los dos puntos creo que vale, ya lo he hecho vale pues invoco a los brazos astrales y a la cara astral porque total ya que invoco una cosa podemos invocar las dos vale y esto lo que lo que voy a hacer es una preguntita son dos bonus action distintas o es solo una bonus action no, con una bonus action puedes hacer las dos cosas porque sí porque cuando invoco cuando invoco a mi yo astral puedo decidir si gasto los dos puntos en invocar solo los brazos vale, vale era solo check-in como parte de invocar los brazos también puedo invocar forma parte de lo que pasa es que tengo la opción de gastar los puntos de ki nada más que para la cara si no quiero estar pegando mamporros pero vale, perfecto que ya que estoy pues ya que te pones ya sí ya sí veo en la oscuridad mágica y no mágica por si acaso ah, mira voy a tener que tirar la antorcha para pegar hostias la antorcha de hecho se apaga porque cae al lodo y el lodo está húmedo y se apaga pero puedes ver perfectamente su yo-yo astral mi yo-yo astral sí gracias por compartirlo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? perdón, eh bueno, es un poco tarde bueno, es un poco tarde bueno, vamos a ya que hemos empezado vale esto tiene un alcance los brazos astrales estos tienen un alcance de 10 pies estás muy cerca vale y puedo decidir ya que esto te lo cuento puedo decidir si hago con ellos daño radiante o necrótico yo voy a ser radiante porque yo soy radiante así que vale perfecto y eso como espérate aquí hay muchas están todas las tiradas que he hecho antes y no veo el texto lo que tengo con mi acción puedo hacer un ataque y un ataque extra así que serían 2 y voy a intentar darle al bicho vale vale me suelto un ataque vamos a darle a un tentáculo ¿vale? vale uy que mal 16 16 le da no es difícil ¿tira el daño o haga el otro ataque? como quieras puedes ir tirando me da un poco igual voy a tirar el otro ataque estos son 23 también le das vale pues daño del primero 5 y daño del segundo otro 5 tío he sacado unos bueno le has dado sí de eso de daño radiante vale y creo que ya está ya creo que tienes otro ¿no? como ah no la bonus H no la has utilizado para hacer eso sí claro sí 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 que ha sido ataque y ataque extra porque monje y brazos imaginarios vale y creo que ya está si me equivoco que me corrijan las voces flotantes pero creo que ya creo que ya vale ese ha sido tu turno lo golpeas le golpeas está siendo golpeado siguiente Magda está haciendo la golpeación está haciendo el golpeamiento rick ponte detrás de mí voy ok 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 pregunta el tema de las inspiraciones es con gente que veo ¿verdad? sí no gente que te pueda oír no tiene que ser que veas tiene que ser que te oigan vale ¿me oiría un señor que está dentro de un monstruo? dependiendo de su ¿cuál es tu percepción pasiva? meloron 10 10 10 8 18 tiene un montón te escucha te escucha vale vale pues voy a voy a inspirar a a meloron con un pasaje de una de mis obras es algo así como los tentáculos de la bolez cubrieron todo su cuerpo pequeño y frágil pero un caído abrazo y poco a poco sus tentáculos fueron buscando en los huecos que tiene el cuerpo hasta llegar ahí y se corta to soon to soon to soon yo no sé si te doy la inspiración cuando te ha cogido literalmente un puto tentáculo y te está comiendo pero bueno vale te estás inspirado no te seas sensual sensual muerte vale vale esa es mi bonus como acción is engaged te voy a salir de ahí ok hasta luego he venido aquí a hablar de mi libro adiós chicos muchas suertes chicos vale ya está ese es tu turno le toca a Hades y Hades por cierto Tochi si quieres ir a cambiarte este momento ahora yes vale estaba repasando las cosas que tengo y ya se me había ido el santo al cielo por eso por eso te lo he dicho vale gracias nada y ya de como en principio vale no tiene no tenemos bonus acción que coger si la necesitas toma intento apuntar dentro de la boca hago girar rápidamente una de las piedras y la lanzo contra el interior vale tírame ataque va con ataque sí eh ta 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 range de spell attack que es un 13 13 haces y ves como le rebota en uno de los dientes y sale al otro lado no le das suerte has apuntado mal disengage y salgo bonus puedes hacer como acción o sea con el bonus con el bonus eso es vale esa es la bonus ok Melgron tú lo estás escuchando todo puedes escuchar como te intentan ayudar y como se están diciendo ala bueno buena suerte adiós vale le toca al bicho ponme la iniciativa es 14 ponme la producción producción vale el bicho voy a tirar un dado a ver a quien da rico a yo de 1 a 3 rick de 4, 5, 6 no rick a rick le va a golpear unos tentáculos maravillosos hace el tentáculo ¡FUZAKA! eeeh 30 te da no 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 te no recibes 16 puntos de daño contundente y 12 puntos de daño psíquico y me tienes que tirar una tirada de fuerza jeje jeje eeeh si salvación de fuerza espérate creo que puede hacer a 2 personas no estoy segura voy a decir que si 2 máximo eres pequeñito eeeh voy a usar el flash of jimis por si me sirve para algo asumo que no lo cual lo puedes hacer en salvación ¿cuál? lo puedes hacer en salvación bueno te dejo y te imagino que salen tus mierdas eeeh pero no no de hecho no lo voy a usar porque salgo un 2 no no naces te traga y paca para dentro ves escuche melbron puedes notar como alguien se te ha caído un rick encima estás ahora si que estáis completamente apratados en el estomago de de este ser y este este es su turno espera no 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 es uff uff que duro porque en el en su turno recibís el daño por ácido que hay en el interior de su estómago ¿al principio o al final del turno? en el turno del 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 al principio o al final al inicio pero se me ha olvidado en este va a ser porque ibas a hacer algo bueno le digo porque si es al final no estoy dentro ese lo va a dar solo a melbron si 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 tienes toda la rata melbron recibes adiós si es más de 20 digo adiós ya bueno pues es más de 20 melbron mientras escuchas como las personas voy a poner música triste espérate voy a buscar música triste creo creo que creo que no voy a poner espérate mejor música 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 de ascenso que es la favorita para todos mientras estás escuchando que todos están diciendo oh no 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 y se están yendo puedes notar como tu cuerpo se está literalmente deshaciendo en el interior de este bicho y melbron por atreverte a abrir cofres y estar en los sitios en los que no deberías estar eres el mortal más débil lo siento adiós se aplaude bueno si aplaudimos todos ha sido un placer Diego me lo he pasado super bien espero que tú también te lo hayas pasado bien eres nuestra primera víctima gracias por querer abrir todas las cosas que os he puesto delante y ahora podemos si adiós chavalote o no bueno vamos saludando hasta que se pueda ir vamos saludando hasta que pueda ir esa supervivencia en el infierno hasta que el productor nos diga oh no está 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 ocurriendo nos nos despedimos pero seguimos caminando en el mismo sentido bueno ay no que iba también por ahí o ya pensaba que no os ibais a morir hoy cago en la hostia me ha costado le ha dado tiempo de ponerse la peluca guau damos la bienvenida a Angu Leti también muy conocida en este canal la conoceréis básicamente aparece en todos los sitios recio no sé tú no has salido en más sitios no en recio y en areia en areia también estás vale de que más cosas en el futuro no sé estado atentos yo 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 me metería en twitter mira el guante mira la manicura que tiene hecha el guante vale vale mientras todo esto está ocurriendo tú puedes estás en tu estás en tu es tu celda lo estás viendo absolutamente lo estás viendo absolutamente todo y escuchas como despiden al mortal más débil Melbron en ese momento notas debajo de tus pies que el suelo desaparece entras en un portal el pasas por el portal y apareces al lado donde está Magda el sitio que estabas viendo anteriormente que estaba en la ilusión que estabas viendo en tu sala en tu celda joder nunca me sale la palabra celda de repente caes caes de culo en un en un pasillo húmedo con gente gritando a tu alrededor y y y y y descríbenos que es lo que ven las personas que están a tu lado caer de la nada vosotros veis eso veis un portal y de repente una figura cayendo al suelo veis una figura muy grande que mide como fácil dos metros y medio peluda con una melenita rubia así muy bien recortada con una armadura brillante un escudo y y una gran creo que lleva una pedazo de de maza gigante Magda ya está escribiendo de hecho creo que he cogido a morningstar o sea lleva una morningstar y si si y cae al suelo vale 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 mientras mientras cae el público puede escuchar a Ramón chulo espérate voy a poner en música de Ramón chulo no puedo tener esta música por favor donde está mi música de Ramón chulo ahí está vais a escuchar como presenta a la figura bueno la escucháis en vuestra cabeza de hecho y aquí tenemos a nuestra siguiente concursante gracias a que Milbron tuvo que despedirse de nosotros trágicamente tenemos a Holly Keepgarden Keepgarden puede ser Keepgarden los hobbies de Holly son seguir las normas pulir su armadura proteger a los ciudadanos y otra vez seguir las normas madre mía Holly llegó a nuestras a nuestras celdas después de abrir la puerta de una patada de una redada a unos cultistas se ve que no salió bien cuando le pedimos su cita célebre nos dijo podemos hacer esto por las buenas o en realidad estoy legalmente obligada a hacer esto por las buenas pero quería que pareciera que hay opciones esta es nuestra nueva concursante demos la bienvenida a Holly la cual me tiene que tirar iniciativa porque estamos en mitad de una pelea ¿qué está pasando? perdón ¿qué está pasando ahora mismo ¿qué ocurre? ¡RIC! ok salvar gente eso puedo hacerlo enseguida vamos a salvar a alguien salvarte tú no entres ahí no entres ahí vamos a tirar iniciativa un momentito por favor estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello voy a cambiar voy a poner he sacado un 12 13 perdón no tengo la hoja bien puesta o sea que bueno si me la podéis poner ¿cuál? la hoja de personaje en rol 20 no sé si está bien no no está vale pues 13 ya está perfecto yo estoy jugando te la he puesto así que sí estamos jugando genial vale entonces mira más justo ahora has llegado has dicho bueno ¿qué hay que hacer? ¿hay gente salvar? ¿ahí dentro? has visto has visto perfectamente desde tu sala o sea desde tu jaula has visto perfectamente como se tragaban a Rick en primera plana ¡corro! ¡el cabrón es el mío! Rick estás estás flotando estás flotando en el cadáver de Melgron y en el gofre bueno sí dime dime Holly no no voy a con el con la bonus voy a tirar un vamos a ver un Seedding Smite lo que sea eso ¿vale? no sé lo que básicamente la próxima vez que ataque a un enemigo le hace un dado de 6 de fuego fantástico y un dado de 6 de fuego cada vez amazing ¿vale? y voy a atacar a la cosa que se está llevando a pobre Rick dale joli 22 22 le da vale pues le hace 5 puntos de daño más más 5 de fuego vale ok 10 puntos de daño vale creo que puede resistir a ver si puede resistir espera el fuego al menos en las siguientes vale al principio al principio de cada turno tiene que hacer una tirada de constitución una salvación de constitución ¿vale? el bicho vale sí y voy a atacar de nuevo porque tengo dos ataques y va a ir otra vez otro ataques intentamos suéltale criatura del abismo 21 21 le da estos son 12 puntos y espérate que tengo que confirmar si este también vale Smite sí creo no la siguiente vez no ya está 12 puntos vale vale ok vale tú no te darías mucho cuenta pero Rick desde el interior desde el interior te puedes dar cuenta con tu investigación pasiva aparte de que estás diciendo notas que la criatura está como como le dan le dan como arcadas está como pero tú crees que con un suficiente daño de una sola vez podría sacarte de ahí pero no ha llegado a ese daño eso por ahora solo lo sabes tú puedes gritárselo desde el interior por cierto Rick Rick está a menos de 10 pies de mi sí en ese caso tiene un dado de espera que te lo digo solo porque yo esté consciente más 4 en tiradas de salvación más 4 de las cenas de salvación vamos compañeros te toca Rick creo si no vas a hacer nada más Rick no tienes que no 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 tienes ninguna tirada de salvación puedes atacar estás como estás ciego y restringido eso es lo que tienes estás restringido todavía creo que con restringido puedes atacar donde está apresado las tiradas de ataque contra criatura tienen desventaja contra el bicho pero tengo ventaja porque tengo compañeros juntos vale pues son sí son se equivalen puedes atacar perfectamente y ya está ok ¿dónde has dejado el carrito? ¿dónde está el carrito? el carrito viendo que no había hueco lo habría dejado aparcado aquí ok 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 vale vale el carrito no está adentro hay que hacerle un token al carrito pon el token pon el token que lo tiene si tiene el objeto ahí vale puedes atacar visto lo visto y eso sabes por tu inteligencia que si haces suficiente daño puede escupirte en plan está como problema que no tengo demasiadas cosas de hacer para de una vez entonces voy a apuntar voy a ver si puedo intuir dónde está la campanilla y apuntar uuuh la úvula no ves nada así que estás firebolt firebolt vale bolt o bolt veeeentidós leras leras quiero decir no sé cómo podrías fallar eso pero bueno las mecánicas de día apuntando mal apústame la boca cuando abrí hace vaya qué mal 18 puntos de daño ok ay odio las matemáticas me lo dices lo tengo lo tengo le das hueles a quemado no ya está bonus action veis cómo empieza a brillar un poquito por dentro voy a sacar a mozzalela nivel máximo al que puedo sacar a mozzalela venga venga que sí venga que sí que aguantas venga rick todos confiamos en ti venga rick que estabas el segundo en los favoritos madre mía se nos está haciendo súper tarde pero no quiero pararlo a la mitad ahora que está aquí muriéndose yo por mí lo que sea lo malo es la gente que esté viendo a lo mejor pero ya por lo menos terminar el combate y eso sí para ver para ver si se muere rick o no son como demonios hashtag salvada rick vale en el abismo en el abismo sí uy eso creo que es todo tu turno le toca a joselito vale pues voy porque a rick no le veo ¿no? está dentro del bicho y el bicho transparente no es me hace burla que no ha sido bueno aguanta rick y voy a voy a rearle dos hostias al bicho ajá a ver si le doy eh uy ah vale bueno perdón es que me salen dos cosas que son iguales pero es el alcance diferente así que da igual vale un 23 le das y un 20 natural 28 total 20 natural es crítico dale voy a hacer primero el daño normal venga que sí venga que sí venga que sí yo estoy a tope venga vomita rick vomita rick y el daño el daño con el con el crítico tío no lo sé no sé cómo va con esto como quieras puedes tirar el doble de dados o doblar el número de los dados como quieras tú hacerlo me da un poco igual si añade o sea esto es de 6 más 4 tendría que si lo haces si lo haces con el click es más fácil si lo haces una vez y doblas el número creo que me ha ah me ha lo que te he dicho es el daño del crítico porque me lo ha hecho la beyond c solo me acabo de dar cuenta te he dicho 10 vale porque me ha tirado 2 de 10 es 2 de 6 es 1 de 6 de daño por ataque y me ha tirado 2 de 6 me acabo de dar cuenta vale pues ahora te tiro el daño normal vale ok eso es un 8 y voy a gastar un punto de ki para hacer flush of blows ok flush of blows como bonus action venga venga eh donde está vale estos son dos ataques eso es un 15 15 no le da no le da justo vas a darle cuando el destáculo se mueve del lado y no le consigues estar muy escurridizo y el y el segundo es un 3 un 11 total tampoco le doy no le das el 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 tentáculo que estaba al lado tuyo se ha metido para dentro se ha apartado de ti y no le no le das vale vale cago en la leche vale le toca Magda bueno no sé que quieras moverte o hacer alguna eh no a ver ya he gastado mis mis acciones me podía mover pero estoy pendiente de si Rick sobrevive para llevármelo pero vale así que me quedo ahí vale mi token hay magnífico si si es muy adecuado el que es muy adecuado mi token el token que está ahí gritando y está justo en medio de la boca del bicho no me había dado cuenta pues eso vale Magda es tu momento ya 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 no sé si funciona esto como creo pero venga vamos a probar vale voy a todo el borde que podrás escribir después de esto uff socorro no no vale voy a voy a acercarme Rick no voy a señalar al bicho y voy a por favor esto que funciona voy a lanzar turn monster ¿vas a el cual? te ha encantado encantar monstruo calm encantar monstruo charme ah charme ah ok vale vale ¿qué es lo que hay que hacer? tienes que hacer una de la desalación de sabiduría ok pero tienes que entrar para eso eh wait igual imagino que me tendrá que ver tendrá que tener un rango no lo veo desde ahí ¿verdad? claro desde fuera de la sala no le ves tienes que entrar bueno da igual voy a acercarme vale tiene ventaja la criatura ok voy a entrar lo haces ¿verdad? vale veinte natural esto esto tiene un malo no ok parece que no está encantado con tus con tus relatos vaya hombre vaya hombre pues quiere mimo pero no tanto sabes es una cosa que cree en el fondo poco a poco claro con sentimiento con sentimiento vale pues esa es mi acción como bonus voy a inspirar voy a inspirar a Holly y le voy a decir seguro que con tus fuertes y peludas manos puedes sacar a nuestro amigo luego escribiré un relato súper sensual sobre ti te parece la mejor idea que has escuchado en tu vida relato gratis ok este es tu turno gratis ese es mi turno Hades te quedas dentro o vuelves a salir bueno si puedes me quedo dentro porque me pega tremenda hostia vale porque entráis todos Magda tengo que hacerlo yo todo wow entro ok encima es listo Rick le veo me asomo le veo te asomas aquí a la boca que está haciendo así aparta la lengua un momento que tengo que mirar a ver si está mi colega vale necesitas algo para verlo vale tírame tírame percepción unos dancing lights para que a ver 10 no no le ves no le ves está muy oscuro ahí dentro y están las fauces cerradas Rick agárrame y salto me hago todo lo grande que puedo intento tocar a Rick vale vale es difícil es un monstruo que quiere comer así que si en cuanto ve que te está levantando dice venga la pape vale puedes tocar a Rick o sea haces así no es muy ancho en su estómago haces así y caes en Rick perfecto y el melgron y el melgron melgron que cada vez es más pequeño como que se está deshaciendo cada vez menos cantidad en cuanto toco a Rick en cuanto toco a Rick dimension door y nos saco a los dos vale es algo que puedes ver es algo que puedes ver no es un sitio en el que o lo veo visualizarlo o un lugar que pueda visualizar y decir donde está vale y vuelvo a donde está ok ok lo siguiente que iba a hacer o sea que gracias vale lo único que voy a hacer es porque has entrado te vas a llevar daño ácido el daño Ferry no sé tú todavía no Rick pero él se va a llevar el daño ácido porque el tuyo sería en el turno del ser pero este como ha entrado y todo eso es un buen movimiento pero te lo llevas antes de nada Hades te llevas de 10 puntos de curación según entrar en el espacio es como un aura si vale surprise motherfucker y 34 puntos de daño ácido vale pero consigue salir sales tírame un de 100 porque al igual que les pasó a Magda y a Rick la otra vez que se te transportaron ves ves en la oh ves un montón de caras de demonios que se te aparecen en plan las peores visiones que has visto jamás tírame uno de 100 bueno de hecho Rick también claro Rick tírame un de 100 si has vuelto estás tú también ahí porque siempre me toca a mí te lo pongo te lo pongo también en el chat pero uno un uno un uno en un de 100 wow puede pasar obviamente y tú 13 vale ambos aparecéis queréis aparecer donde queréis aparecer de donde salí en el último lugar en el que estuve antes de entrar vale en el pasillo vale no tenéis a nadie a vuestro alrededor pero salís y después de haber habéis estado dentro del estómago de un bicho y después habéis visto os quedáis completamente quietos mirando al horizonte totalmente quietos estáis paralizados durante pues bueno todavía no lo sabéis pero estáis paralizados vosotras habéis visto a a desmeterse habéis escuchado y habéis escuchado al otro lado un no aparecer al otro lado sí que habéis escuchado no sabéis que ha pasado porque no lo podéis ver pero parece que ha hecho algo y si veis bien al monstruo parece que está triste le suena el estómago el estómago todavía está el cofre a no ser que bueno no porque no me ha dicho que quería coger cosas así que nada no tenía ningún interés demasiado ocupado y no morirse y no morirse vale es el turno del monstruo ahí todavía es el turno del monstruo madre mía que todavía os puede coger a otro yo pensaba que esto se le acababa ya al principio de su turno recibe el daño de fuego una tirada de constitución de salvación vale salvación de constitución ha sacado un 21 vale la pasa y creo que en este caso se acaba el efecto déjame confirmar si acaba el efecto no recibe nada no recibe nada vale pues va a hacer sois tres voy a ver a quien ataca a yo yo ha salido así el dado venga venga saca otra vez el mismo el mismo tentáculo al que habías estado pegando y que te ha hecho así hace me ha hecho la cobra para luego intentar pillarme prevenido claro 28 te da creo que sí yep sí te da sí creo que sí 12 puntos de daño contundente vale uso y reacción para comérmelo yo para ponerme delante y comérmelo yo vale que se va a morir y pone el escudo delante y bueno te pones cuerpo delante en plan no recibes 12 puntos de daño contundente pero eh sí recibirías tú porque imagino que va con el con el golpe sí lo que dices es el daño daño psíquico sí no es que o sea no sé si absorbes todo el daño o solo el daño este bueno todo el daño físico o todo el daño cuando una criatura a cinco pies de ti recibe daño puedes usar tu reacción para tomar para sufrir todo el daño vale aparte de aparte de ese daño también recibes holly 8 puntos de daño psíquico ok y como has recibido tú tienes que hacerme tú una tirada de salvación de fuerza se te ha puesto en medio pero por qué por qué seguís tirándose a su boca el espectáculo hace 20 y voy a tirar voy a tirar la inspiración sí ok ¿le da de 10? es un de 10 de 10 de 10 28 oh ves eso ves que la figura peluda y con una armadura gigantesca que ha salido de la nada de repente se ha puesto enfrente tuyo ha parado el tentáculo que venía hacia ti y ha echado así fuera y no te coge ha redefinido todo el lácteo qué bonito ha sido eso ese es el turno de Antonino le toca a Holly vale Holly va a atacar otra vez voy voy a hacer un ataque normal corriente porque cuál es la percepción pasiva de vosotras tres las que estáis ahí dentro 10 11 15 bueno Magda Magda puede notar que todo el daño que le habéis hecho o sea todavía está muy bien la verdad está 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 para tope está fantástico igual vale vale vamos allá un ataque normal un momentito aquí eh uno pues no no la has echado el tentáculo y pues se ha ido y ya no está ahí donde está golpeando donde está el tentáculo no está lo voy a atacar otra vez está con el tentáculo 14 14 tampoco le da estaba defendiendo vale pues eso es lo que hago ok siguiente te toca Rick Rick estás paralizado le toca yo sí Rick está así joselito que toca espero que esté así el resto de la partida se hace un Travis y se quiere 20 minutos vale pues como estoy llamando a Rick y no me contesta no sé si está muerto o qué le ha pasado no Rick Rick contéstame no no escuchas nada la otra vez nos enteramos cuando se murió el otro ¿no? sí lo habéis escuchado en vuestras cabezas perfectamente todavía hay esperanza vale ahí di que sí vale se te va a quedar la boca Nacho cierra aunque sea 14 no le das y el segundo ataque uff tío qué mal 13 tengo un más 8 está está haciendo el monstruo no está como un guacamole que vas haciendo así hace huevo no me está ayudando ojo qué hago me gasto otro punto de allí venga el último furrufrus como bonus action ay ¿dónde está? aquí vale pues dos ataques más ¿vale? ajá 19 19 19 le das pues primer ataque uff un 6 puedes dejar en pausa ponemos en pausa Nacho dime 6 puntos de daño ¿vale? y el segundo ataque no lo veo 9 vale recibe pa pa está recibiendo Rick Rick contestas si estás si estás ahí si estás muerto de algo si estás muerto de algo claro no oyes nada qué raro los gritos tampoco han parado ya no está gritando no se lo ha comido Magda huye huye Magda te toca con mi diría así con mi percepción pasiva me he dado cuenta de que han salido has escuchado ya os he dicho habéis escuchado y has escuchado al fondo al otro lado pssst ¿has escuchado algo? sí pero o sea es el mismo sonido que hago yo cuando hago el Dimension Door al menos vale si tienes bueno puede ser parece algo mágico creo creo que lo ha arreglado todo sería mejor que huyésemos ¿qué? te cubro y ya y es engaged y salvo te vas a dar vale sales de la sala y puedes ver a a estos dos pringados literalmente como les ves ahora completamente paralizados pero fuera ves que Rick está completamente cubierto bueno ambos están completamente cubiertos en ácido que es lo único que se mueve desde su cuerpo bueno respiran pero están completamente paralizados y cubiertos en ácido vale y como acción bonus voy a curar a voy a curar a Rick en Healing War estáis muy graciosos nivel 3 a ver son 3 esto es Rick ¿cuántos te has quedado de vida? tengo mucha intriga ah estaba bien 11 se dio vida antes de 12 puntos 11 11 algo algo más ya está ese es ese es mi turno vale Hades estás paralizado le toca al monstruo que le sigue tocando sigue golpeando va a golpear va a golpear vale golpea a Holly igual no 23 si me da 23 te da te hace vamos a ver vamos a ver estate que voy a poner esto aquí 11 puntos de daño contundente 13 puntos de daño psíquico y tienes que tirar una tira de salvación de fuerza voy mientras otra vez hace 22 y otra vez haces que no fuera y no te come puedes ver a Antonino como cuando juegas con un gato ese es su turno os toca habéis escuchado bueno os toca espérate le toca a Holly sí vale yo voy a mirar a a Joselito y voy a decir hay que retirarse para luchar otro día vete y voy a aguantar la acción para protegerle mientras se va y cuando una vez se vaya mi acción es también irme movimiento no se puede guardar no vale no se puede no 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 creo que es común claro no me voy a ir yo primero me voy a ir primero no me dicen me dicen que das si se puede Juan digo no no si es verdad que no vale si venga si me dicen por el pinganillo que si puedes guardar das pues hala pues pues mi acción voy a usar command no o sea puedes si quieres hacer aguantar acción para hacer das sí que puedes sí 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 pues no vale pues me voy a esperar aquí a que se vaya Joselito y voy a intentar parar el ataque ok con sí venga ok vale vale si quieres Joselito Joselito quiero decir Brick estás paralizado Joselito toca vale pues eh como era esto se supone que me puedo hacer un ataque de oportunidad me imagino cuando salga es que puedes utilizar disengage como anexo un bono si gastas un punto de aquí en tu caso vale no quiero gastar un punto de aquí ahora mismo eh y disengage es que le da ventaja al enemigo que me quiera atacar o algo así es que siempre me lío con eso es lo que he hecho yo las dos veces pues pues utilizo disengage y y me intento largar de ahí vale vale sales mientras está Holly ahí enfrente ha sido sales por detrás y puedes encontrarte eso por favor chicos como os encuentra ha hecho saqueado en el momento que sale Joselito Holly también se retira vale y salís todos de la habitación mientras Antonino se queda triste sin mimos bueno bueno al menos ha comido un cofre Antonino esta noche no ha comido ha comido un cofre y bueno y en su día ha comido a Melo ha comido a Melo pobrecísimo lo siento medio lleno ya le hemos perdido ya no nos acordamos de él vale creo que no le no no era no era esto lo que quería para espera música música vale ya está salís salís fuera todavía escuchando podéis ver el torto pringamos así habéis perdido a uno de vuestros compañeros todavía está siempre en nuestros corazones tenéis una nueva compañera y vamos a dejar creo que sí vamos a dejar durante una semana a esta gente aquí paralizada si os parece bien nos vamos a despedir por hoy ya son la una de la mañana no sé cuánta gente todavía nos estará viendo super tarde gracias pero eso espero que os haya gustado esta digo alguien se tenía que morir y es que no me podía creer que nadie se fuera a morir hoy somos demasiado adulteroso habéis hecho el puzzle muy bien habéis hecho el puzzle muy bien sí me alegro y eso podéis votar a vuestro favorito lo habéis hecho durante toda la sesión y podéis hacerlo durante la semana y en el siguiente pues habrá otro comodín del público o igual otra cosa pues eso espero que os lo hayáis pasado bien seguidnos en twitter usar el hashtag del mortal más débil para decir las cosas chachis que pasen y ya está ponéis mascarilla bebé agüita y dormir bien bueno adiós gente bye saludado que sea chicos de verdad